Seguimos con nuestro repaso de la saga Sonic. Hoy le toca a Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Pues bueno, a la que estáis siguiendo el canal ya lo sabéis que estamos repasando unas cuantas sagas. Resident Evil, que lo hace aquí Recar, que es el experto, Mortal Kombat, que también lo hace él, y Sonic, que es saga de los dos y así que aquí participamos los dos. Hemos hablado de Sonic 1, hemos hablado de Sonic 2 y ahora le toca a Sonic 3 y Sonic & Knuckles, porque aunque sean dos cartuchos diferentes realmente son el mismo juego. Así que, bueno, vamos a empezar un poco contando cómo se hizo el juego, de qué va más o menos, y al final nos estemos enrollando y hablamos de lo que nos va saliendo. Así que ya sabéis más o menos cómo va el tema. Para empezar, tú tienes mucho que decir sobre Sonic 3 porque es tu juego favorito, ¿no? Sonic 3 & Knuckles, o sea, la versión completa de Sonic 3. Pues sí es mi juego favorito, pero yo lo he dicho muchas veces. Pero no solo de Sonic, en general, de todos los juegos. En todos los que jugué a mi vida, ese es mi favorito. Si tuviera que quedarme solo con uno, sería con ese. Aquí lo tengo, de hecho, por lo menos el 3 de momento. Además el mío, ya lo vamos a enseñar en muchos vídeos, este es el 3 mío, el que yo compré en su día. Todavía sigue aquí conmigo, no es que haya conseguido otro después, lo haya metido y tal, no, este es el mío. Lo sigue en su momento. Aquí sigue. Y ahora contaré cómo, dónde, cuándo y por qué lo conseguí. ¿Y tú qué? Yo, como no tenía Mega Drive, en su día no lo jugué. Pero era una especie de añoranza lo que tenía con él, porque veía los anuncios, lo veía en las revistas. Y básicamente me monté mi propio Sonic 3 con Casinos y Furcias. Me monté mi película en mi cabeza y me imaginaba cómo era Sonic 3. Estaba deseando poder jugar a Sonic 3, era como, oh, ojalá pudiera jugar a Sonic 3 alguna vez en mi vida. Era como un deseo absoluto que tenía sobre ese juego. Me acuerdo que veía reportajes en las revistas, no recuerdo si era Mega Sega o la Hobby Consola, que tenía, no sé si sería el análisis y el avance o qué, pero tenía un reportaje extensísimo sobre Sonic 3 con un montón de fotos contando la historia de los juegos. Yo me acuerdo que veía ese anuncio en la tele de Sonic y Nuggets peleándose, que no me acuerdo muy bien cómo iba, pero... Pero si es de Sonic y Nuggets. Yo, pero me acuerdo del anuncio. Y me acuerdo que me gustaba y me llamaba mucho la atención. Y me daba mucha rabia porque en mi Master System no estaba Sonic 3. Estaba Sonic Caos, que bueno, me decía, bueno, pues está bien, y se lo pedí a mis padres, que me lo regalasen, pero nunca lo dijeron. De esta manera no era Sonic 3, así que tampoco era lo que yo estaba esperando. Y realmente tuve que esperar bastantes años hasta poder jugarlo. Finalmente, ya por el 97 o 98, cuando ya tuve mi primer ordenador mío propio, porque mi padre tenía un 286K y nada. Pero el primer ordenador que yo tuve para mí, que tenía que el emulador de Mega Drive, el disco de los 300 juegos y tal, venía Sonic 3. De hecho, solo ponía Sonic 3, aunque era Sonic 3 y Nuggets era la ROM. Y cuando lo jugué por primera vez fue alucinante. Eso fue lo que esperaba y más. Así que no puedo decir mucho más de esto que es una auténtica maravilla y el que me parece con diferencias mejor Sonic en 2D que existe. Porque yo diferencio entre los Sonic en 2D y los Sonic en 3D. Son bestias diferentes. No puedo decir que Sonic 3 y Nuggets sea mejor que todos los Sonic en 3D, ni puedo decir que ninguno de los Sonic 3D sea mejor que Sonic y Nuggets. Porque son tan distintos que no pueden compararse. Pero desde luego de la época clásica y de todos los Sonic en 2D que han salido, hasta el momento, porque veremos a ver Sonic Mania que apunta manera, este me parece el mejor Sonic de todos. Después luego las películas que yo me montaba en aquella época... Mucho va a tener que fliparlo Sonic Mania para ser mejor, pero bueno. Que no quiero decir que sea malo. No, no. Que las películas que yo me montaba en aquella época con un Sonic 3 y Nuggets que eran pa' verlas. Yo me acuerdo que me leía en la revista y tal y decidí escribir mi cuento de Sonic 3. Porque en aquella época me daba por escribir cuentos. Escribía historias, cosas de niñas repipí. Y me escribí mi historia de Sonic 3. De que Sonic iba a una isla y allí conocía a Kínkule, que era una eriza rosa. Que en verdad se casó con él y luego se divorciaron y Kínkule la perseguía porque quería que le dieran el divorcio a la casa y el coche. Esa era mi historia de Sonic 3. ¿Qué fumabas de pequeña? Tenía una amiga que veía muchas telenovelas y me contaba muchas cosas, ¿vale? Me comía el coco con las telenovelas. Yo no las veía, pero eso de que está en el patio jugando con los compañeros del colegio. Vamos a ser los Power Rangers, venga, bien. Yo soy el verde, yo soy el rojo, yo soy el azul. Y me decía ella, yo soy la mujer del Power Rangers que tu hijo ha nacido muerto. Y yo, venga, vale. Pues tú eres mi mujer y nuestro hijo ha nacido muerto. Y aquella niña, bueno, digamos que tenía otro tipo de influencias. Pero me afectó un poquito. ¿Qué te entiendas en detalle? Me afectó un poquito y luego, pues claro, yo también metía paranoias raras de las que me contaba ella en mis rollos. Y Sonic y Knuckle estaban divorciados y Knuckle era hembra. Kíncules en mi época. Y bueno, también jugaba con mis primos, mis hermanos, a que uno era Sonic, otro era Teddy, otro era Kíncules. Y nos encerrábamos. Me acuerdo que a Kíncules, que casi siempre me tocaba a mí, nos encerrábamos debajo de una mesa con un montón de silla para que no podía salir porque era malo. Y no podía, bueno, mala, y no podía salir porque era Kíncules, era mala, tan cerrada. Y bueno, cosas de niños. Ya sabes, ese tipo de cosas. Bueno, ya. Sí, esa es mi historia Sonic 3 en la infancia. Pues yo, por supuesto, he vivido otro punto de vista muy de diferente. Yo ya tenía ya más años, o sea, nos llevamos unos años. Bastante. Y yo Sonic 3 lo seguí desde los primeros momentos que se anunciaban en las revistas, las primeras imágenes, todo lo que iba saliendo hasta que llego a las tiendas. Me acuerdo cuando salió que en revistas vinieron cosas estas para poner, ¿cómo se llaman? ¿Transeños? Los transfer estos, para ponérselos a las revistas, las camisetas. Y también venían, de hecho tenía una camiseta con un transfer puesto de Sonic 3 y también estaba el VHS este. Había anuncios en la tele, me acuerdo que había un concurso que venía en la revista algo así de color rojo y tenía que ponerlo en la tele. ¡Ay, me acuerdo de eso! Y se veía que te había tocado o no. En realidad supongo que cualquier luz se vería. Pero vamos, era como una cosita transparente así, lo ponías en la tele cuando salía el anuncio. Y ahí veía si te había tocado el juego. Me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Y el vídeo este pues me lo debí ver como un millón de veces en la época. Ya lo veis. El de se te va a ir a ir a ir a la pelo. Me acuerdo de los anuncios allí, así como una, se veía como una tele, atravesada por un rayo así azul. Como si fuera las telas de Sonic. Y que decían que iba a volver para pasar el mes siguiente. No, era como una especie de teasers en revistas. La verdad que le hicieron una campaña de publicidad a Sonic 3 como yo no había visto hasta entonces y yo creo que no la he vuelto a ver. Pero es que eran todas partes. Ya digo, tele, revistas, todas partes. Al menos aquí en España. Ah, yo estoy hablando de aquí por supuesto. Luego porque luego si te pones a investigar en Estados Unidos y en otros países, la campaña de Sonic 2 fue un poquito mayor. Pero la de Sonic 3 te evita también, eh. Que Sonic 3 en Estados Unidos llegaron a hacer una competición de Sonic 3 dentro de la prisión de Alcatraz. Y luego retransmitieron en vídeo, en la tele, Sonic & Knuckles. Pues no, Sonic 3 y Sonic & Knuckles. No, fue con Sonic & Knuckles. Da igual. Que es una barbaridad irte la presión de Alcatraz a promocionar un videojuego. Pero lo hicieron. Y muchas otras cosas. Hicieron también promoción con el Día de la Marmota. Lo convirtieron en el Día del Erizo. Digo, entonces se celebra el Día del Erizo. Y muchas cosas. Esas eran las épocas de bonanza de SEGA y aprovechado. No es bonanza bros, sino bonanza económica. Ya, ya. Bueno, me acuerdo aquí en Madrid, en el corte inglés. El corte inglés de Castellana, que es el principal corte inglés de España. La fachada del edificio, que es enorme. Tiene un cartel gigantesco de Sonic 3. O sea, yo creo que no es exageros. Yo digo que era como un campo de fútbol o más grande del cartel en sí. Imaginaos eso, pasando por la Castellana y viendo todo el edificio. El cartel este de Sonic 3. Porque no llegabas y te quedabas ahí. ¡Hala! O sea, es que era un bombardeo mediático el que hicieron con el juego tremendo. Y claro, pues... Venía de Sonic 1, venía de Sonic 2, venía de todo lo que venías. Encima, te ponían todo eso, pues... Hype no lo siguiente. Y... Bueno, ya sabemos que cuando uno se hypea mucho con las cosas, pues... Corre el riesgo de llevárselo por la decepción. Pero esto es un caso de... Me hypeo muy mucho, me dejo hypear muy mucho, me dejo hypear muy mucho y luego lo cumple. Por lo menos, en mi caso, yo no me sentí ni lo más mínimo decepcionado, me había hecho lo contrario. Incluso, que yo era mejor de lo que me esperaba. Yo me acuerdo, la primera vez que vi Sonic 3 en movimiento, aparte de los vídeos y demás, o sea, ya corriendo en una Mega Drive, fue cuando salió, había una tienda de juegos que se llamaba Mr. Chip, a lo mejor a algunos os suenan. Y me acuerdo que en lo que es la parte del escaparate, tenían una tele y habían puesto el Sonic 3. Y yo me acuerdo que lo primero que yo llegué, lo vi, y lo tenían puesto a la tele y tenían puesto el Demoplay del juego, o sea, cuando tú dejas el juego sin nada, y estaba justo la parte en la que sale Sonic en Barbell Garden, tirándose por las cuestas. Claro, ves ahí esos movimientos ya corriendo en la Mega Drive, ni vídeo ni leche, y ya te quedas ahí flipando. Entonces esos planos de scroll que tiene ahí, esos colores, esa velocidad, esa fluidez, ya me quedé flipado. Entonces todavía no tenía yo la Mega Drive, pero estaba ya puntito. Y el que sí se lo compró fue un colega mío, que estaba siempre la última de todo, me iba a poner a jugar a su casa. Pero dije, se acabó. Se acabó, o sea, no puedo estar dependiendo de si la casa de amigos, de no sé qué, para jugar a los de Mega Drive, yo tengo que conseguir mi propia Mega Drive, no había muchos recursos, bastante, bastante, me costó conseguir la Master System. Y dije, se acabó. O sea, ahora sí que sí. Tengo que conseguir la Mega Drive, como sea. Y vendí por casi todos los juegos de Master System que tenía, en la época, y con ello me compré la Mega Drive. A los pocos días de salir el juego, Sonic 3, y de hecho el primer juego que metí en la consola, en mi Mega Drive, fue Sonic 3. No este, sino el de mi amigo. Se lo llevó a casa, la consola me había venido con Sonic 1, y el primer cartucho que le metí fue Sonic 3. Este amigo. Y a los pocos días de aquello, en la tienda habitual de barrio a la que iba... La del tío, te hable. No, el que estaba antes. Por eso cogió el traspaso de otro. Me dijo, mira lo que me han traído. Y me enseña esto mismo que tengo en las manos. Estoy hablando... Yo creo que no llegaba al mes, desde el lanzamiento del juego. O sea, alguien que debe ser que se lo había comprado o lo que sea, se lo había pasado y lo había... Lo típico que lo había vendido. Dice, mira lo que me ha vendido uno. El Sonic 3. Digo, ala, ya, ya tienes uno ahí usado, ¿cuánto me lo vendes? Tal. Me lo dejó a buen precio, y se vino para casa. De hecho fue mi... Porque la consola me vino con Sonic 1. Pero el primer juego que me compré yo de Mega Drive fue este mismo Sonic 3 que tengo aquí. Además, se distingue de otro Sonic 3 porque tiene por aquí atrás el plástico. No creo que se vea. A lo mejor se haga así un poco de reflejo. ¿Se ven las arruguitas? Se ve. Tiene la parte de atrás arrugada. Era así, me vino así. He visto otros juegos de Mega Drive que... Por alguna razón venía así la portada, pero... No he visto ningún otro Sonic 3 así. Y se vino para casa y aquí sigue. En los meses siguientes... Pues no jugaba a otra cosa. O sea, tenía Sonic 1 y el Sonic 2. Lo que pasa es que ya menos lo conseguí el Sonic 2 también. Lo que pasa es que ya menos había jugado muchas veces en casa del amigo este. Y yo lo que jugaba era el Sonic 3. Pero una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Encontré las revistas... Además fue en el... Lo podía haber enseñado. Siempre se me olvida enseñarlo. El librito ese de los 3 años con Sonic del... Todavía podría ir. De la Mega Sega. No. Es un... Venía como un librito especial. La Mega Sega del tercer aniversario de Sonic. Y venía un truco de Sonic 3 del Level Select. El de elegir nivel. Ese que es tan difícil de hacer. Me cuesta tanto hacerlo. Bueno, pues lo hacía tanto. Tan continuamente todos los días. Que ya me salía automáticamente. De hecho, incluso aunque ahora esté un poco desentrenado. Seguro que me pongo. Y en 2 o 3 intentos lo hago. Lo hice. Lo he visto. Yo lo puedo dar fe. Pues... Hacía el truco ese. Y me metía en el... En el Level Select. Para... Veía los niveles estos perdidos. Supuestamente. El de Mushroom Valley. Ponía Mushroom Valley. No Mushroom Hill. El de Flying Battery. Y el de Sandopolis. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué son esos niveles? Me pasé durante meses intentando encontrar la forma de entrar a esos niveles. Yo veía que en las fases había caminos por los que no se podía ir. Digo, ¿cómo se entra por ahí? Venga, volveme loco intentando buscarlo. Digo, ¿será que tienes que hacer alguna cosa? Y de ahí entras a esos niveles. Yo que sé. Me volví loco buscando. De mil formas distintas. Y allí no había manera. De entrar. De hecho, saqué incluso trucos del juego. Me acuerdo que luego saqué el debut. Y tenía... Había una... Haciendo una combinación concreta con el debut. Te iban saliendo una a una todas las animaciones de Sonic. Incluido el Sonic surfista ese. Que es un descarte del juego. Del intro del juego. Que iba Sonic... Imprimías un Sonic y ibas un Sonic haciendo surf por toda la pantalla y volando. Pues por eso yo me lo saqué en su época a base de probar cosas. Y claro, cuando ya empiezan a hablarte de Sonic and Knuckles. Empiezan a mostrarte cosas de Sonic and Knuckles. Que si es la continuación de Sonic 3. La segunda parte. Y tal, pues... Puedes imaginar. Yo le dije, ahí está la clave. De todo lo que falta aquí, ¿no? Ya decían esos niveles que no tenía. Todos esos caminos alternativos. También era un poco raro que Knuckles estuviera allí y solo se pudiera jugar con él en el modo versus. Hay que tener en cuenta que estoy hablando de los seis meses así más o menos en los que existía Sonic 3. Pero Sonic and Knuckles no. Hoy en día pues ya todos conocemos a los dos como uno. Y sabemos ya de sobra lo que hay. Pero en ese momento no sabíamos nada. Hay que decir. Hay que decir que además en ese librito de la mega sega. Es justo donde pusieron la noticia como exclusiva. De que iban a sacar de Sonic and Knuckles. Es que entonces lo llamaban Sonic 3B. Es que esa es la cosa. El desarrollo de Sonic 3 y Sonic and Knuckles tiene bastante chicha. Para empezar, la idea que tenían originalmente era de hacer un Sonic isométrico. Como Sonic en 3B. Utilizando el chip SVP que luego utilizaron con Virtua Racing. De hecho, supuestamente Sonic Team le pidió a SEGA que desarrollase ese chip para poder hacer el juego. Porque la Mega Drive a pelo no podía mover. Lo que ellos querían hacer era demasiado grande. Y al final, pues no. El SEGA se puso a desarrollar el chip. Pues ya con la intención de aplicarlo a más juegos obviamente. Y le dijo, no, mira, hacéis el Sonic 3 normal en 2D. Porque esto no va a estar cuando queremos que el juego esté a la venta. Así que vosotros hacéis el Sonic 3 normal. Y bueno, vale. Lo hicieron así. La cosa es que Sonic 3 and Knuckles. Pero bueno. Hablo de Sonic 3 como todo el conjunto de juego. Es muy similar a lo que querían hacer con Sonic 2. Y es que ahora lo contamos en el vídeo de Sonic 2. Sí, lo contamos en el vídeo de Sonic 2. Pero ahora hay más base todavía. Porque hace unas semanas han empezado a aparecer bocetos y cosas. Que ha estado enseñando Yasuhara por Twitter y por conferencias. Enseñando prototipos, mapas y tal de Sonic 2. De lo que tenían intención de hacer en un principio. Que tenía viajes en el tiempo. Que tenía un montón de niveles. Que se han eliminado un montón de cosas. Y muchas cosas que son luego reutilizadas en Sonic 3. Como por ejemplo Hidden Palace. Sí, sí, sí. Sabíamos que Hidden Palace estaba en Sonic 2. Pero el concepto que ellos tenían de utilizar Hidden Palace no era un nivel. Sino una especie de hub. Me explico. En cualquier momento, en cualquier nivel. Podías acceder a Hidden Palace para hacer viaje en el tiempo. Esa era la idea que ellos tenían en Sonic 2. Y luego esa misma idea se reutilizó sin los viajes en el tiempo. En Sonic 3. Porque Hidden Palace, en el altar de las esmeraldas. Puedes entrar en cualquier momento en Sonic 3. A través de los anillos de Bonut. Es en Sonic 3 and Knuckles. Es en Sonic 3 and Knuckles. Cuando tienes ya las super esmeraldas. Que ese es otro tema. El tema de las super esmeraldas realmente se metieron por motivos prácticos. Pues la idea original de ellos es que desde un principio entraras en Hidden Palace para coger las esmeraldas. Tal y como pasa cuando tienes el juego conectado con las super esmeraldas. Lo que pasa es que al conectar los dos juegos se duplicaba el número de esmeraldas. Y no consiguieron hacer que se pisaran las unas a las otras. Que solo hubiese siete. Así que tuvieron que utilizar dos sets de esmeraldas. Y se inventaron la historia de que primero coges y te conviertes en super esmeraldas. Y luego te conviertes en hipersonic. Es una estratagema técnica. Para poder saltarse un problema técnico que tenía. Pero su idea original no era esa. La idea original es que desde el principio. Cogiesen las super esmeraldas. Vamos las esmeraldas del caos normal. A través de Hidden Palace. Igual que tenían pensado que a través de Hidden Palace en Sonic 2. A través del tiempo. Niveles que se han pasado de ese Sonic 2 cancelado. A Sonic 3 por ejemplo. Ice Cap Zone. Ice Cap Zone en Sonic 2 hay un nivel de nieve. Que lo llaman Winter Zone. Del que realmente no hay fotos. No hay nada. Solo hay descripciones. Pero están haciendo ahora investigaciones y comparando. Una de las fotos de las que sí hay imágenes. Que es una imagen de desierto que hay. Que hasta ahora se pensaba que se llamaba The Hill Zone. Pero ya se ha descartado que ese nivel sea The Hill Zone. The Hill Zone es Mystic Cape. Ese nivel que en los mapas beta lo llaman Sun Shower. En Sonic 2 utilizaban sobre todo en aquella época. Muchos los cambios de paleta para convertir en otros niveles. Por ejemplo. Hill Top Zone es Emerald Hill. Como la paleta cambia y cuatro cosas cambia. Pues la idea era que ese Sun Shower Zone fuese también el nivel de Winter Zone. De nieve. Y la cosa es que si tú cambias los colores de esas capturas que tenemos. Real prototipo. De ese nivel de desierto. Se ve algo muy similar a un boceto de Sonic 3 que hay de Ice Cap. Por lo que la investigación va por ahí. Todavía es una teoría. Pero tiene bastante base. Que realmente Ice Cap está basado en ese nivel de invierno de Sonic 2. Entre otras muchas cosas. Si es lo que dijimos cuando hicimos el video de Sonic 2. Que Sonic 2 tuvieron bastante problemas durante el desarrollo. Yujinaka no se entendía con el equipo americano. Tuvieron que hacerlo con el reloj. Tuvieron que dejar muchísimas cosas a medias. Entonces cuando Yujinaka se volvió a Japón. Lo que hizo fue aprovechar todas estas cosas que no había podido hacer con Sonic 2. Y hizo Sonic 2 como a él le hubiera gustado hacerlo. Efectivamente. Y eso es Sonic 3 Hand Nuggets. Y eso es Sonic 3 Hand Nuggets. Entonces es ahí donde reutilizaron mucho de estos conceptos. Bueno la idea es que querían hacerlo eso en 3D. No pudieron y iniciaron el juego en 2D. Y salió un juego alucinante. Empezaron a hacer fases y fases y fases. Ideas y ideas y ideas. Y le salió muchísimo material. Tanto que no pudieron hacerlo todo a tiempo. Así que tuvieron que partir el juego en 2D. Sonic 3 por un lado. Que es Sonic 3 A. Sonic Hand Nuggets. Que es Sonic 3 B. Y luego. Tenían pensado hacer un Sonic 3 C. Que hay betas. Están disponibles para descargar. Sonic 3 C es Sonic 3 Hand Nuggets. En un solo cartucho. Lo querían vender originalmente como Sonic 3 Limites Edition. Decían en aquel momento. Se decían los rumores. Y no se sabía muy bien por qué. Pero luego se ha descubierto que tenía cierta base. De que en Estados Unidos. Y en Europa. Iban a sacarlo. El Sonic 3 A. Y el Sonic 3 B. Por un separado. Y luego. Iban a sacar el Sonic 3 C. Mientras que en Japón. Iban a sacar solo. Ese Sonic 3 Limited Edition. Solo el Sonic 3 C. Completo. Pero al final no se hizo. Iba a ser un cartucho de 24 megas. Demasiado grande. Demasiado costoso. Y se llega al final. Rechazó la idea. A pesar de que el desarrollo estaba. Prácticamente terminado. Yo te digo. Hay beta. Se puede descargar. Sonic 3 C se puede jugar. Y tiene ligerísimas diferencias. Con el Sonic 3 Hand Nuggets. Que jugamos cuando conectamos los dos cartuchos. Pero vamos. Cositas nimias. Nimias. A lo mejor. De que un muelle. No está en el mismo sitio. Le he movido unos píceres más para acá. Unos píceres más para acá. Que tiene algunos bugs. Pero. Está sin terminar. Pero es el mismo juego. Es curioso porque. Ese se iba a llamar Sonic 3 Complete. No. Sonic 3 Limited Edition. Sí. Pero que. Lo conocemos por ahí. Si buscáis la ROM. Lo buscáis como Sonic 3 Complete. Es que Sonic 3 Complete es otra cosa. Sonic 3 Complete es un hack. Es que tú siempre lo confundes. Sonic 3 Complete. Es un hack que ha hecho la comunidad de Sonic Retro. Mejorando Sonic 3. Pudiendo. Teniendo un pequeño edito. Que permite cambiarle todo. Ese es Sonic 3 Complete. El Sonic 3 C. Es Sonic 3 Limited Edition. Es distinto. Yo siempre he tenido por ahí la ROM de la beta. Sin terminar el juego. Y en todos los sitios donde trabajaste. Pones Sonic 3 Complete. Pues no. Es Sonic 3 Limited Edition. La gente lo confunde. A lo mejor es que tenía dos nombres. Yo que sí. Pero vamos. Sonic 3 Complete es el hack. Que es básicamente lo mismo. Es un Sonic 3 Ignaciel. Y. Tiene un pequeño programa. Antes de producir la ROM. Porque tú pones. La ROM de Sonic 3. La ROM de Sonic Ignaciel. Y tienes un pequeño editor para PC. En el que puedes elegir. Lo que quieres que tenga tu juego. Si quieres que tenga la música de Sonic 3. Si quieres que tenga la música de Sonic Ignaciel. Si quieres que tenga esto. Si quieres que tenga lo otro. Pues si quites este bug. No pongas este bug. Mil cosas. Mil cambios. Para que haga el Sonic 3 completo. Como a ti más te guste. Es la versión definitiva. De Sonic 3 Ignaciel. Pero es un hack. No es oficial. Yo tengo la teoría. De que. Tanto rollo de Sonic 3A. Sonic 3B. Sonic 3C. Lo siguiente. Habría sido Sonic 3D. Y que a lo mejor ahí. En plan cachondeo. Dijeron. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Pues ya que hemos hecho el A.P. y el C. Pues vamos a hacer el D. Oye. Pues eso de Sonic 3D. Suena bien. Y tirando del concepto ese. Que querían hacer de Sonic 3D. Hacías tú de hacerlo en 3D. Probablemente de ahí salió la idea. Para luego Sonic 3D. Quizá. Bueno. Ellos ya tenían la idea. Que hacían un Sonic 3. Isolométrico. Y la verdad es que. Y eso lo hicieron. El Sonic Team ya había hecho. El Sega Sonic. De recreativas. Y el labirin. Sí. Pero ellos querían hacerlo poligonal. Ya. Es otra cosa. Y es más o menos lo que es Sonic 3D. Vale. Son pre-renderizados. Pero es esa idea. También hay que decir. Que está el Sonic and Nack. Nackers Collection. Que eso sí. Lo sacaron en PC. Y no. Y además también. C. Y Sonic 3D. Nackers Collection. Ya que no lo sacaron en Mega Drive. Pues lo sacaron ahí. Venían los los en el vivo. Sí. Y es bastante curioso. Porque ese Sonic. De. Sonic 3 Collection. Sonic and Nackers Collection. De PC. Es ligeramente distinto también. De la versión de Mega Drive. Para empezar la música. Es diferente. La mayoría de niveles no. Pero tiene algunos niveles concretos. Que son Ice Car Zone. Carnivar Zone. Carnivar Night. Eso. Carnivar Night. No recuerdo también. No sé. No sé. No sé. No sé. Creo que alguna más. No me acuerdo. Que tienen músicas distintas. Y desde mucho. Se ha rumoreado. De que esos cambios de música. Es por Michael Jackson. Que es de los que hablaremos luego. De la relación entre Michael Jackson. Y Sony. Y Sony 3 concretamente. Pero bueno. Básicamente eso. Luego ya. Con Sonic and Nackers. Ya digo. Pasaron unos 6 meses. Una cosa así. Desde el lanzamiento de Sonic 3. Y yo me acuerdo que. Que desde el primer momento que me enteré. Dije. Dios mío. Pues aquí está la clave de todo esto. Que no han metido en el juego original. Esto va a haber que pillárselo. En cuanto salga. Y de hecho. Sonic and Nackers. Fue el primer juego. Fue la primera vez. Que yo reservé un juego. En una tienda. Y fui el mismo día que salió a la venta. Y lo compré. Aquí lo tengo. Con su caja de cartón. Que ya. Bueno. Ha sufrido. Severos desperfectos. Me acuerdo que en su día. Lo intenté meter en una caja de VHS. O de. No. De fuera. Al final fue de otra. O de Mega Drive. Mecé con una caja. Y intenté hacerme un apaño con esta. Para. Hacerme una caratura y demás. Lo que pasa que el cartucho no entraba. No cabía. Así que dije. Pues nada. Déjalo. Y al final. Pues se me quedó un poco hecha polvo. Está un poco tocada por aquí y tal. Pero bueno. Bueno. Así está en bastante buen estado. Está entero. La verdad es que encontrar un Sonic & Knuckles. Hoy en día. En un estado. Aparente. Pues es difícil. Por el tema de la caja de cartón. Y claro. Pues os podéis imaginar. Después de. Seis meses. Bueno. Los meses que fueron allí. Sondeando Sonic 3. De arriba a abajo. De todas las mil formas. Cuando llego a casa. Pongo Sonic & Knuckles. Y lo conecto. Y para empezar. Me doy cuenta. De que está mi partida ahí. O sea. Mi partida de Sonic 3. Sale ahí. Y la puedo continuar. Cuando tú lo conectas. Y cargaba. Como la batería. La lleva Sonic 3. Porque Sonic & Knuckles. No tiene batería. Pues lo que te hace. Es básicamente. Hackearte el Sonic 3. Añadirte un montón de niveles. Un montón de cosas. Un montón de extras. Como cuando hoy en día. Nos bajamos una actualización grande. De un juego. Un DLC. Una cosa así. Es que es básicamente lo que es. Eso es lo que hacía Sonic & Knuckles. Te actualizaba el Sonic 3. Corrigé bugs. Corrigé problemas. Le añade nuevas opciones. Le añade nuevas funciones. Le cambia un montón de cosas. Es como un parche. O una actualización. O algo así. Tremendo. Y encima es eso. Que es que me cargaba mi propia partida. Yo tenía además. Me acuerdo que dejé el Sonic 3. Con todos los huecos. Para guardar partida. Con las 7 esmeraldas. Y dos partidas de cada uno. Dos de Sonic. Dos de Tails. Y dos de Sonic y Tails. Y además es curioso. Porque al meter el Sonic en Knuckles. Se te ponen dos huecos más. Para guardar partida. Y dije. Pues ya está. Las dos de Knuckles. Es que te ha hecho para eso. Entonces cogí. Y dije. Pues cargo las mías. Las continúo. Y ya empecé. En el Mursum Gilco. Las 7 esmeraldas. Y así. Me lo fui pasando con todos. Y luego con Knuckles. Por supuesto. Y eso fue tremendo. Yo creo que estuve meses. Y meses. Y meses. Y meses jugando. Tanto. Por separar. No lo jugué tanto a Sonic en Knuckles. Pero también lo hice. Y también me lo pasé. Pero. Solía ponerlos juntos. Me era ponerlos juntos. Y alucinar con lo que había. Y luego encima. Tenía la opción de ponerlo a Sonic 2. También. Y luego estaba la de Sonic 1. Pero entonces no se sabía. Es decir. Se decía. No, no. Es que con Sonic 1 no va a funcionar. Que luego si quieres explicas tú por qué. Y a base de trastear yo. Saqué lo del Blue Sphere. A base de hacer el programa de combinaciones y tal. Le di a la BIA C. Y me saltó lo del Blue Sphere. Y claro. Yo flipaba. Dije. Ay. He encontrado la forma de que funcione. No sé qué. Y con ese sistema. Que yo creo que lo podemos explicar en profundidad. ¿No? Cómo funciona el tema del Blue Sphere. Porque tiene tela. Tiene. Tiene bastante interés eso. Para empezar. Cuando sacaron Sonic & Knuckles. Un poco para compensar. Haber partido los juegos en 2. Y que la gente se tuviera que comprar otro cartucho. Para disfrutar la aventura completa. Y tal. Dijeron. Bueno. Pues no solo vamos a incluir la parte de Sonic 3. Que para empezar. Lo que es la ROM de Sonic & Knuckles. Cuando le haces el locón con Sonic 3. Lo que hace es que fusiona las dos ROMs. Es decir. La Mega Drive lo que lee es. No lee este archivo por separado. Y este archivo por separado. Este archivo por separado. Y este archivo por separado. Que es Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Sino que lo lee como si fuese uno completo. Se fusionan. De hecho hay muchas cosas. Que se mezclan. Y por eso pasa lo de las dobles esmeraldas. Porque hay cosas que se sobreescriben. Y cosas que no pueden sobreescribirse. Entonces hay que buscar la vuelta. Para que eso no quede raro en el juego. Pero bueno. Digamos que es un juego completo. De hecho. Tú lo puedes hacer en el ordenador. Tú puedes coger. El archivo de Sonic 3. Pelado y mondado. Sin el Knuckles. Y el archivo de Sonic. La ROM. De Sonic & Knuckles. Y si en línea de comandos. Le das a Merck. Y mezclas los dos archivos. Lo de con el MS2. No me acuerdo exactamente cuál es el comando ahora mismo. Pero hay un comando de unir ficheros. De pegar, mezclar ficheros. Normalmente se utiliza para archivos de texto y tal. Pues si lo haces. Te sale Sonic 3 & Knuckles. De hecho así es como se parchea la ROM. No se puede dumpear Sonic 3 & Knuckles a través de un cartucho de Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Tienes que dumpearlos por separado y mezclarlos así. Porque así es como lo hace la misma Mega Drive. Te mezclas los dos archivos. Los dos juegos. Para sacar juego completo. ¿Cosa que no hace con Sonic 2? Son las cosas que no hace con Sonic 2 ni con Sonic 1. Porque dijeron. Bueno. Pues como vamos a hacer esto. Para que no quede feo. Vamos a darle también la oportunidad de mejorar Sonic 2 y mejorar Sonic 1. Para mejorar Sonic 2 lo que hicieron fue meter directamente en el cartucho de Sonic & Knuckles. Otra EEPROM. Con la ROM de Sonic 2. Sonic 2 modificado. Es directamente un hack hecho. Un hack oficial de Sonic 2. Que viene de Sonic & Knuckles. Cuando tú conectas el Sonic 2 sirve de llave. Como para decirle. Oye. Ahora en vez de leer esto. Lee esto. Pero el juego está completamente dentro de Sonic & Knuckles. No está leyendo Sonic 2 en ningún momento. No está cogiendo información de Sonic 2. Es directamente un hack ROM. Hecho por SEGA. Metido en su EEPROM. En su chip. Que lo lee. Y es Sonic 2 & Knuckles. Eso es. Sonic 2 llevando a Knuckles. Con pequeños cambios. Como por ejemplo las paletas de colores y tal. Para que no se vea feo. Pero es. Básicamente eso. Y tenían la intención de hacer lo mismo con Sonic 1. El problema. Era. Por un lado. Que Sonic 1 es más difícil. De conseguir. Con que se dan las paletas de Knuckles. Y que no haya deformaciones. En el resto de elementos. El azul de Sonic se utiliza para muchas cosas. Y entonces se pone todo rojo básicamente. En Sonic 2 no. La paleta de Sonic y Tails. Es la misma. Pero está diferenciada. De las paletas de los niveles. En Sonic 1 también está diferenciada. Pero hay muchas cosas de los niveles. Como por ejemplo los flikis. O muchas otras cosas. De los vannis. De incluso de partes de fondos de escenario y tal. Que cogen la paleta de Sonic. Hasta las piedras de Gringir. Hasta las piedras. Cogen la paleta de Sonic. Para aplicárselo a ellos. ¿Por qué lo hacen así? Porque en aquel momento lo hicieron así. Y no pensaron que en ningún momento iban a necesitar cambiar color de Sonic. Pero bueno. Entonces ¿qué pasa? Que cuando tú simplemente metes ahí los sprays de Knuckle. Con la paleta de Knuckle se deforma muchísimo. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Hay hacks. Hay hacks. Y hechos así que queda bastante mal. Entonces dijeron. Bueno esto lo podemos arreglar. Pues va a ser un hack aparte. Se puede hacer. Pero nos va a tomar más tiempo. Porque el apaño de Sonic 2 digamos que es algo relativamente rápido. Tiene también su trabajo. Pero no causa tantos problemas. Como... De hecho en el Sonic 2 cuando llevas a Knuckle. Los flikis se vuelven rojos. Porque los flikis también utilizan la paleta de Sonic. Incluso en el Sonic 3 y en el Sonic & Knuckle. Claro. Es que utilizan la paleta del personaje. Pero los elementos de fondo. Los elementos de los niveles no. En Sonic 1 sí. Entonces pues les costaba más trabajo. Dijeron. Mira esto nos va a costar más trabajo. Tenemos el tiempo encima. No da tiempo. ¿Qué hacemos? Mete otra cosa. ¿Qué metemos? Blue Effect. Blue Effect. Son las fases de volume de Sonic 3. Solo que me dese una fase de bonus. Digamos infinitas fases de bonus. Es como un generador de fases de bonus. Os no os acordaréis del barco de Battler. Que era una especie de mini consolita portátil. Que tú le pasabas un código de barras de lo que fuera. O sea ya fuera de un bollo. De un... Basta de diente. O de lo que fuera. Y pasabas el código de barras y te generaba monstruos y cosas. En base a ese código. Bueno pues esto hace exactamente lo mismo. Pero lo que te hace es generar fases de bonus. Del estilo de las de Sonic 3 y Sonic & Knuckles. A base de leer el header de la ROM. No solo de... Bueno en este caso de Sonic 1. Lo que tiene es un montón metidas. Pero si tú metes otros juegos de Mega Drive. En Sonic & Knuckles. Incluso... No todos. No funciona con todos. Pero con la mayoría sí. Con la mayoría de juegos de Mega Drive. Lo que hace es eso. Leer el header de la ROM. Coge los números del código. Y con eso genera una fase de bonus aleatoria. Eso es. Que es totalmente jugable. Incluso hay juegos... Yo por ejemplo me acuerdo que lo descubrí con el Quackshot. Porque te conseguí las tres versiones del Quackshot. La europea, la americana y la japonesa. Y dije voy a probar a ver qué pasa si siempre sale la misma. Bueno pues descubrí que con el Quackshot europeo y el japonés salía una fase de bonus. Y con el americano salía otra totalmente distinta. Y es por eso. Porque te coge el código y según si coincide el japonés o el de aquí o lo que sea. Pues te genera una fase diferente. Efectivamente. Cosa que hasta haces con el Sonic Spinball. Todos. Eso es. Pero cuando tú lo conectas a Sonic 1 no hace eso. Hace como con Sonic 2. Te utiliza el Sonic 1 de llave para que lea la ROM de el Blue Fair. Que no es que genere la fase de bonus con otros juegos. Ni que genere con Sonic 1. Sino que directamente tienes miles y millones de fases de bonus. Con un código numérico puedes ir cambiándola y jugar. Puchas, muchas, muchas fases de bonus. Que aparte de esas por lo mismo puedes meterle otro juego y te sale una. Pero solo una. Estos son. Esto es. Además es curioso. Y otras y otras. Es curioso porque si tú haces un. Si tú por ejemplo metes yo que sé el Jurassic Park de Mega Drive. Y te haces un perfect en la fase de bonus. Que te sale con el Jurassic Park de Mega Drive. Te dan un código. Un password. Si tú ese password lo metes cuando estás jugando con Sonic 1. Te sale el nivel del Jurassic Park. O sea te van dando los passwords de esos niveles. Aparte de los cientos y cientos de niveles que te salen cuando juegas con Sonic 1. Pues puedes meter el password de cualquier otro juego. Es una pequeña curiosidad técnica que es bastante ingenioso para su momento. La verdad es que a quien se le ocurrió. Tuvo una idea estupenda. Porque a quien va a pensar en eso. La verdad es una cosa súper rara. Pero se hizo. Es una de tantas genialidades que se han hecho con Sonic 3 la verdad. Porque la verdad es que Sonic 3 era difícil que no fuese el mejor juego de Sonic. Porque lo tenía todo a su favor. Yujinaka volvió a Japón. El equipo de Sonic Team ampliaba lo bestia. Porque se trajeron la gente que sabía japonés. Se le llamaba Technical Institute americano. Se lo llevaron a Japón para hacer Sonic 3. El mayor presupuesto posible. El mayor juego. Y Michael Jackson. Y aparte que tenían que superar lo que habían hecho hasta entonces. Y ya entonces había sido Sonic CD también. Sí. Tenían que superar lo que habían hecho. Y mantener el éxito. Y desde luego que lo consiguieron. Luego a nivel de éxito es otro tema. Porque a nivel de conciencia general. La gente suele pensar más en Sonic 2 que en Sonic 3. Y tal. Pero eso es otro tema. Porque pilló toda la moda al principio. Ese es otro tema. Pero desde luego como juego en sí. Sonic 3 es a la máxima potencia. El mejor exponente de Sonic existente. Ya te digo. Porque que lo tenía todo. Todo lo que podían hacer con Sonic. Los niveles más grandes. Explorables. Las mecánicas mejoradas al máximo. Añadieron los escudos elementales. Que le dan una profundidad al juego impresionante. El InstaShield. El InstaShield. El escudo instantáneo. Ese que hace. Que mucha gente se cree que es simplemente un alarde gráfico bonito. Pero no. Jugablemente es muy importante. Para que os hagáis una idea de cómo funciona el InstaShield este. Que sirve por ejemplo para saltarse las defensas de los enemigos. O para evitar recibir daños al atacar. Vamos a poner Sonic 1. Sonic 1. Starlight. Los estos. Los Orbeenauts que salen. Que tienen unas esferitas de pinchos dando vueltas alrededor. Que es imposible matarlos. Porque nunca llegan a tirar las bolitas de pinchos. Y siempre están protegidos con ellas. En Sonic 1 no se pueden matar. Bueno. Hay que esperar a que los tiren. La única forma. No puedes. Esos son los de Labyrinth. Pero los de Starlight no los tiran. Entonces la única forma de matarlos es. Que te den. Y mientras estás parpadeando matarlos. O ir con la invulnerabilidad. No tienes otra forma de matarlos en Sonic 1. Porque si no te dan ellos a ti. Pues si en Sonic 1 hubiera estado el InstaShield. Sí. Porque tú saltas. Lo haces justo en el momento. Y el InstaShield lo que hace es que amplía el giro de Sonic. Hace como un latigazo. Hace más grande el giro de Sonic. Y ese latigazo también te protege. Entonces lo que haces es. Rodear las bolas de pinchos. Y matarlos. De hecho en Sonic 3 hay Orbeenauts en Ice Cup. Que tienen bolitas de hielo. Y tampoco las sueltan. Y con el InstaShield los puedes matar. O si llevas un escudo elemental. Los escudos elementales repelen los proyectiles. Entonces lo que haces es que le rompes las bolitas de hielo. Y lo puedes matar. Con los escudos. Pero para que os hagáis una idea. De que el InstaShield es bastante importante. Y bastante útil. En los jefes por ejemplo. Ayudaba bastante. En el jefe final de Sonic 3. El Big Arms. Este que viene así con las manos. Yo me acuerdo que lo usaba mucho. Para darle lo que es la cabina. Sin arriesgarme a que me cogiera con las manos. O me diera los pinchos. O sea se saltaba al medio así. Y le daba y así no me hacía nada. La verdad es que es bastante útil. El único juego que lo he usado más. Además de Sonic 3 Andacos. Ha sido Sonic Advance. Y porque tiene mucho que ver realmente con Sonic 3 Andacos. Sí porque básicamente está hecho encima de él. Por eso. De él. Además los escudos elementales. El escudo eléctrico. El escudo de agua. El escudo de fuego. También le dan una profundidad muy grande a la jugabilidad de Sonic. Le dan un toque muy estratégico al juego. Pues ya no es solo que tengas un escudo para protegerte. Es que por ejemplo con el escudo de agua ya te puedes olvidar de tener que estar buscando las burbujitas debajo de agua. Te puede ayudar para rebotar. O sea como en el agua vas más lento te ayuda a alcanzar zonas más altas con los rebotes. De hecho hay hacks de Sonic 1 que meten los escudos elementales. Diferentes hacks. Y no sabéis si hacéis idea de lo que va a hacer ayuda a la burbuja de agua en la vida. Sí. O en Instasil en Starlight. También. Y luego no lo puedes probar. El escudo eléctrico que atrae los anillos. Y también nos protege de peligros eléctricos como por ejemplo en Flying Battery. No. En Flying Battery no. El escudo eléctrico es curioso porque te ponen el manual de Sonic 3 que te protege de ataques eléctricos. Pero en Sonic 3 no te atacan con electricidad. En Sonic & Knuckles sí. Pero te protege concretamente en la DC, el último nivel prácticamente, o de los últimos niveles de Sonic & Knuckles. Hay una especie como de plataformas, con una oruga, que van avanzando por encima de unos campos magnéticos. Vale, pues si tú saltas de la oruga y pisas el campo magnético, te hace daño. Pero si llevas con el escudo magnético, no. Lo que sí te hace daño son las descargas eléctricas que salen a veces de los estos. No tendría por qué, la verdad. Pero eso sí te hace daño. Pero tú puedes andar por eso si te libras de la oruga y pasas de todo y vas tranquilamente si llevas el escudo eléctrico. Y bueno, el escudo de fuego, qué decir. Aparte de impulsarte como una bola de fuego para adelante, también te sirve a protegerte del fuego en general. Que igual lo pasa a lo mismo. En Lava Rift, imaginaos a los Andaios útiles, ¿no? Vaya que sí. Y eso que es un nivel de Sonic & Knuckles. O contra los jefes, para que os fijéis cómo están diseñadas las físicas del juego de ingeniosas. O sea, cuando un jefe lleva cohetes, lleva dos cohetes para impulsarse un robo de mano, cualquier enemigo, lo que sea, que lleva unos cohetes para impulsarse. Si tú te das contra los cohetes, te hace daño. Pero si llevas el escudo de fuego, no. Eso se ve, por ejemplo, en el primer jefe de Angel Island, tú le puedes esquivar las bolas de fuego. O en el primero de Musum Hill, que es un leñador, que lleva dos cohetes para impulsarse debajo. Si tú le atacas sin nada por debajo, te da. Entonces solo puedes atacar por delante, pero si vas con el escudo de fuego, te lias a saltarle desde abajo y lo matas. O el primer jefe de Angel Island también. También. Que viene impulsado con unos cohetes. Bueno, pues si vas con el escudo de fuego, te haces un espindas así en la esquina y él solo se mata chocándose contra ti. Para que os fijéis el detalle de las físicas, de cómo funcionan los escudos y demás. Y miles de pequeños detallitos. Por ejemplo, el poder golpear la bandera de final de fase, el cartelito este que gira. Y que según donde caiga incluso puede darte monitores de anillos, de escudos, de vida y tal. Es un detallito insignificante, pero que también le da mucha vidilla al juego. Te puedes tirar horas ahí intentando evitar que caiga el cartelito final de fase. Y además te da puntos, cada vez que lo rebotas te da puntos. Pero eso es solo con Sonic. Pero luego está Tails. También. En Tails tú lo dices, va, parece igual que el de Sonic 2, no. Para empezar la paleta de colores está mejor. Sí, en general el sprite está mejor. Los sprites están mejor. Igual que pasa también con el sprite de Sonic. Que eso ya también es un poco de cuestión de gusto de cada uno. Hay gente que le gusta más los sprites de Sonic 1 o los sprites de Sonic 2. Y hay gente que le gusta más los sprites de Sonic 3. Pero lo que sí es innegable es que el diseño de los sprites de Sonic 3 es bastante más pulido. Por así decirlo. Es un Sonic un poco más estilizado. Más dibujo. Con unos colores más suaves. Con unos colores más suaves. El de Sonic 2, por ejemplo, se nota mucho que era un render redibujado. En 3D. Igual que muchos elementos del fondo de Sonic 3. De Sonic 2. El de Sonic 1, pues, es como es. El clásico como hicieron y tal. Pero el de Sonic 3 tiene un toquecito incluso anime. Yo creo que es el punto justo del elemento de cambio entre Sonic clásico y Sonic de Aventure. Porque ya tiene las puas un poco más largas, un poco más estilizado. Y Aventure y Ingame, ¿eh? Sí, sí. Es un cambio ya de personajes. Los zapatillas son con la puntera redondeadas en vez de con la puntera en punta. Y no sé. Cambia bastante. Ya es cuestión de gusto de cada uno. Pero a mí personalmente es el que más me gusta. Que lo importante es que Tails vuela. Tails vuela por primera vez en un juego de 16 bits. Ya era hora. Porque hasta entonces solo volaba en Sonic Chaos. En Sonic 2 no pudieron meterlo porque se le jugó, se le salió un bug. Y no fueron capaces de hacer que volase Tails. Solo volaba cuando lo lleva a la consola. Y ya en Sonic 3 sí. Y además es útil. Muy útil. Es útil porque cuando tú juegas a dos jugadores en Sonic 2. Pues lo único para lo que te sirve Tails es para llegar a un jefe y decirle. Pues a la, mátalo tú y yo te espero aquí. Como es invulnerable y tal. Pero en Sonic 3 no. En Sonic 3 en Knuckles puedes utilizar a Tails para que te lleve volando. Y alcanzar. Hay sitios en los niveles que solamente se pueden alcanzar si te lleva a Tails volando. Y es que es curioso porque, por ejemplo, en Sonic & Knuckles. Cuando tú juegas a Sonic & Knuckles solo, Tails no existe. Tails no está en Sonic & Knuckles. No se puede jugar con él. No puede acompañarte ni nada. Pero cuando tú juegas con Sonic 3, metes Sonic 3 en Sonic & Knuckles, sí. Puedes pasarte el juego con Tails. O sea, no son los que puedas jugar con Knuckles en Sonic 3, sino que puedes jugar también con Tails en Sonic & Knuckles. Y hay partes, por ejemplo, me acuerdo en Hill & Palace, cuando vas con Sonic & Tails, hay un sitio que si te sube a Tails volando, hay como una especie de museo de monitores. Que están todos los monitores del juego, todos los escudos, hay vidas, hay anillos, hay un montonazo de monitores. Y ahí solamente puedes llegar si te lleva a Tails volando. Y para eso tienes que tener conectado Sonic 3 a Sonic & Knuckles, porque con Sonic & Knuckles no puedes entrar, no puedes llegar a ese sitio. ¿Cuánto te falta a Tails? Esa es otra cosa. Los niveles de Sonic 3 están pensados, Sonic 3, como diciendo global, aviso. Están pensados para los tres personajes. Sonic 1 está pensado para la jugabilidad de Sonic. Sonic 2 está pensado para la jugabilidad de Sonic. Aunque Tails esté ahí, está de a dos, no se juega exactamente igual que Sonic. Pero Sonic 3 no. Todos los niveles tienen varios niveles, varias capas, diseñadas para las habilidades específicas de cada personaje. Hay zonas en las que solo puedes llegar con Knuckles, zonas en las que solo puedes llegar con Tails, y zonas en las que no es que solo pueda, pero Sonic tiene bastante preferencia y se juega bastante mejor con Sonic en esa zona. Porque digamos que Sonic realmente en Sonic 3 es el personaje con menos ventaja, por así decirlo. Tiene lista shield, puede usar los escudos elementales, pero no tiene una ventaja tan grande como es volar, o planear, o trepar como Knuckles. Está más equilibrado. Y luego Knuckles, por ejemplo, salta menos. Salta menos que Sonic y Tails. Y eso está hecho a posta para que Knuckles no se pueda meter por los caminos de Sonic y Tails. Hay veces que llegas y dices, anda, si no llego saltando a este botón o a esta cosa para pasar por aquí, es porque Knuckles tiene que ir por otro sitio. Que de hecho yo creo que es una de las razones por las que no metieron lo de Knuckles en Sonic 1, porque el salto limitado de Knuckles en Sonic 2 ya te da algún problema. Por ejemplo, el jefe de Metropolis con Knuckles es un infierno, porque no puedes saltarle bien por encima. Bueno, y el jefe final ni te cuento. Con el dichoso bug ese que si le saltas cuando cae, imaginaos el jefe final de Sonic 2, el robot dándote. Bueno, pues cuando cae y se inclina para abajo es cuando tú le puedes golpear con Knuckles. Pero hay un bug que a lo mejor una de cada 10 veces, atraviesas el pecho del robot y vas a parar los brazos y te mata. Eso era un coñazo en su día. De hecho, para que no me hiciera eso, yo me acuerdo que en sonidos en su día lo que hacía era saltar, cuando tenía los brazos en línea, saltar y darle justo en el punto débil. En vez de esperar a que se agachase. Pero con Knuckles no puedes, porque si haces eso te das directamente con los pinchos y te mata. O sea que para matarlo con Knuckles he tenido yo que buscar vueltas, idear estrategias para poder matarlo eficientemente con Knuckles. Y de hecho ya acabé desarrollando una que era cuando cae, no va a caer, te mueves un poco hacia la derecha y haces espindas. Y entonces al agacharse, el propio robot se da contra ti y le das el golpe. Porque ya os digo que el propio salto pequeñito de Knuckles en Sonic 2 ya te da algún problema. O sea que Sonic 1, por ejemplo, el jefe de Spring Yard que va volando por arriba, tiene que saltar para darle, con Knuckles no llega. Y luego se ven los hacks. O sea, la verdad que sería una complicación en algunos puntos. Hay incluso sitios en los que no se podría a lo mejor pasar. Yo creo que fue una de las circunstancias por las que no lo dejaron. No solo por los colores. Bueno, bueno. Hablando de Knuckles en general, la verdad es que el que hayan añadido a Knuckles a Sonic 3 no es simplemente por poner un personaje más. La verdad es que el desarrollo de Knuckles es bastante interesante. Para empezar, Knuckles es un medio acuerdo con Nike. Me explico. Ellos querían añadir un personaje nuevo. Igual que hicieron con Sonic 2, que añadieron a Tails, que querían añadir un personaje nuevo. Y en un principio querían hacer un amigo de Sonic, igual que Tails. Pero más tarde en el desarrollo dijeron, no, otro amigo no más, porque él no pega y tal. Vamos a hacer que sea el antagonista, un enemigo. Pero un enemigo que no sea malo. Un enemigo que esté contra Sonic, pero que no sea un villano. Algo así como un antagonista distinto. Que es lo que es Knuckles. Knuckles en Sonic 3 es enemigo de Sonic, pero porque está engañado por Esman. No realmente él lo que quiere es proteger su isla. Y Esman le dice que Sonic haya ido allí a robarle su esmeralda maestra. Y va a detener a Sonic porque se lo ha dicho a Esman, básicamente. Pero él no tiene nada contra Sonic personalmente. De hecho, al final del juego se unen y los dos se enfrentan a Esman. Pero bueno, ya son spoilers del final de Sonic 3 and Knuckles. Cosa era esa. Querían un personaje fuerte, digamos una especie de Piccolo, una especie de Vegeta para Sonic. Y fue lo que hicieron. Originalmente la idea era hacer una equisna, que es lo que hicieron, verde. Pero lo presentaron en Focus Group con niños y tal y no les gustó nada. Decían que ese bicho verde no les gustaba, que no, y que lo cambiaran. Y al final lo pusieron rojo por eso. El nombre original que tenía era Dreads, que es algo así como un trenza, bueno, rastas. Pero después se lo cambiaron a Knuckles. Y le añadieron el símbolo este de Nike en el pecho, que tiene aquí blanco. Porque en aquellos momentos Sega América estaba teniendo negociaciones con Nike para hacer una promoción grande. Y al final se fue al traste. No se hizo la promoción, pero ya estaba el diseño hecho. No exactamente el logo de Nike, es como una media luna, pero el origen era ese. Era el origen. Que luego se lo dejaron porque le quedaba bien al personaje y estaba chulo. Pero la idea original era esa. Total. Eso por un lado, el diseño de Knuckles, que es bastante particular. También la idea de utilizar una equisna, que es un animal extrañísimo. Que seguro que si no fuese por Nike no lo conocíamos ninguno. Eso es así porque es un animal que solo vive en Australia. Es un bicho raro de cojones. Como el primo hermano de los Nitorrincos. Que es un mamífero, pero pone huevos, pero es venenoso, pero tiene cinco penes. Pero un bicho raro de la hostia. Tiene cinco penes. Y oyen por los ojos. Esos son los equisnas. Los equisnas. Los equisnas, no los heridos. Tienen cuatro, no cinco. O qué sé, un montón. Una cosa muy rara. Tiene cuatro penes el equisna. Bicho muy raro. Y oyen por los ojos. Oyen por los ojos, no tienen orejas. Oyen por los ojos, notan las vibraciones del sonido a través de los ojos. Y ahí escuchan. Bicho la hostia de raro. Y son venenosos. Es el único mamífero venenoso. Tiene unos espolones en las patas. Que envenenan. Un bicho muy raro. Pone huevos, pero es mamífero. Y después de nacer, los bichos se les meten en un... Cuando nacen del huevo, se les meten en una bolsa que tiene como si fuera un canguro. Marsupiá. Que es un bicho de la hostia de raro, mabos. ¿Y por qué se caco es ese bicho? Porque de por sí, todos los personajes de Sony son raros. A ver, nosotros estamos acostumbrados a los erizos porque en Europa hay erizos. Pero por ejemplo, en Estados Unidos no hay erizos. En Japón también. Pero bueno, en Japón sí hay erizos. Pero bueno, querían darle ese toque de que Angel Island, que es donde sucede Sony 3, es una isla muy especial. Flotante en el cielo. Y allí pasan cosas raras. Por eso Nakel es un bicho tan raro. Porque digamos que es autóctono de allí. Son cosas raras. Por cierto, Angel Island está basado en una isla que se llama Angel Island, que está enfrente de San Francisco. Una isla real. Igual que Christmas Island, que se supone que es la isla donde nació Sony existe realmente. Una isla real de por ahí, de Pacífico. Y South Island. Y South Island existe también. Westside Island existe. Son todas localizaciones reales del mundo real, solo que claro, las que existen en el mundo de Sony no son las que hay aquí. Tú vas a Angel Island de aquí, de San Francisco, y no hay una esmeralda maestra con un equina ahí, ¿no? Es un islote. Es un islote que, por cierto, lo utilizaban para tratamientos de inmigrantes cuando iban a Estados Unidos o tal en plan cárcel. Un rollo raro. Pero existía existe. Esa es la cosa. Y luego, dentro de in-game de Sonic & Knuckle y Sonic 3, Knuckle tiene bastante importancia. No solo porque sea el antagonista del juego, sino porque digamos que Sonic 1 tenía una trama ligera. Sonic 2 empezaba a complicarse un poco más el tema, con el tema de las DCs y tal. Pero básicamente, a base del tema de la trama del juego, sigue siendo lo mismo. Pararle los pies a Esman, pero Sonic 3, Knuckle, no. La trama de Sonic 3, Knuckle, realmente cuando empieza a complicarse, cuando realmente lo que es el lore de Sonic, empieza a tomar forma más profundamente. Se establece que Knuckle es el urnitismo o equina de su especie. Se deja entrever que hay algo especial con su especie, con esos murales que hay. En Hidden Palace. Dando pie a Sonic Adventure. Dando pie a Sonic Adventure, exactamente. Ese mural de Hidden Palace de Super Sonic luchando contra un monstruo gigante. Ese es el Stunz Day. Es Stunz Day, exactamente. Luego pasa en el juego. Hay también estatuas de Sonic y de Knuckle por ahí. Que da lugar a que quizás sea todo un tema un poco más místico de lo que habíamos visto hasta ahora. Que no es que la drama de Sonic hasta ahora haya sido simple. Realmente los manuales explicaban cosas más complejas y era una trama más compleja. Pero ahí digamos se veía más en el juego. Lo que es más interesante todavía es la forma en la que se elabora la trama mediante vamos jugando. No nos enteramos con lo que pasa porque lo nos fijan en el manual como hasta entonces la mayoría de juegos. Nada de eso. Sino porque lo vamos viendo conforme vamos jugando. Es como cine mudo. Es un cine mudo, exactamente. Sin una sola línea de texto, sin nada. Te va contando una historia bastante apasionante. De traiciones, de luchas y tal. Bueno, si no juegas al juego tampoco lo vamos a contar. Y lo que es curioso también es que cuando juegas con Sonic y Tails pasan unas cosas y cuando juegas con Knuckles pasan otras. Sí, porque la historia de Knuckles es posterior. Hay que entender que no es simplemente que a veces el personaje, sino que la historia de Knuckles empieza cuando Sonic y Tails se van de la isla. Efectivamente. Eso es lo que quería decir. Que no se utiliza Knuckles, no solo es un personaje extra para pasarte el juego, sino que realmente tiene peso en la trama del juego. Cuando juegas con Sonic y Tails vas viendo el principio de la historia, te pasas el juego y entonces comienza la historia de Knuckles. Cuando empiezas a jugar con Knuckles y lo que es más interesante es que vas viendo en los niveles pequeños detalles que te indican que es así. Por ejemplo, en Angel Island, primer nivel, con Sonic el cielo está azul claro porque es de día. Y con Knuckles está un poco más oscuro porque ya como tanto entendí que es el atardecer. Pequeños detalles así de ese tipo. Los jefes son distintos, con Sonic te enfrentas a Esman y con Knuckles te enfrentas a los esrobos. El esrobo. El único esrobo que sobrevive del ataque de Sonic. Eso. Están entrelazados y tienen una historia compleja. Sonic and Knuckles ni Sonic 3 tienen una historia compleja. Similar en complejidad a la de los Sonic Adventure. El problema es que claro, no es lo mismo contártelo con Kuzn, con voz, con textos y tal, que en un juego de 16 bits sin una sola línea de texto. Porque lo podrían haber hecho perfectamente. Podrían haber hecho que esas pequeñas Kuzn que hay tuvieran texto debajo, como en tantos otros juegos, y contarte la historia. Pero prefirieron contarlo dinámicamente. Como cine mudo. Tú vas viviendo la historia. Tú vas interpretando la historia. Pero está ahí. Es una historia contada y una historia compleja. Cosa que yo personalmente, en muy pocos juegos de la época, lo he llegado a ver eso. Y bueno, Sonic es el primero que lo hace es esto. Y además que con Knuckles cambian muchas cosas. Incluso hay jefes finales que cambian totalmente. El de Marvel Garden es totalmente distinto. Además es curioso porque cuando tú juegas con Sonic y Tails en Sonic 3, ves que el jefe de Marvel Garden, que te lo tienes que cargar volando, o te llevas volando y te lo atacas en el aire, tiene como una especie de tubos. Tubos que no utiliza. Porque lo único que hace es utilizar el pincho este para salir así, para apuntar para donde sea y tal, y luego tiene como unos tubos que no usa. Bueno, pues cuando vas con Knuckles ves que desde esos tubos lanza una especie de arpones y luego tira una cadena. Y tira de ellos. Y eso se ve que estaba preparado para poder jugar luego con Knuckles. Y bueno, luego también está el modo para dos jugadores. También. Ya hemos dicho antes que en cooperativo mejora bastante cuando juegas con Tails porque te puede ayudar. Pero luego está el modo versus. Que el modo versus está muy bien. Lo diseñaron directamente como modo versus, no como Sony 2. Que Sony 2 creo que lo he explicado alguna vez en algún vídeo. En el vídeo de Sony 2. En el vídeo de Sony 2 exactamente. Que lo que hace básicamente es una cosa muy rara. Es utilizar el modo entrelazado de Mega Drive para moverte dos copias del juego. Y va como el culo. En Sony 2 se ve aplastado, se ve mal. No. Sony 3 no. Sony 3 está hecho directamente. Pensado como modo dos jugadores. No te está corriendo dos copias del juego. Sino que te está corriendo dos modos dos jugadores. Y los sprites están adaptados para que no se vea aplastado. Los niveles están adaptados. Son sus propios sprites. Exactamente. Son únicos. Y los niveles son únicos también. No son niveles de Sony 3 reducidos. Sino son niveles hechos exclusivamente y bien para ese modo versus. Y con temas musicales exclusivos del modo versus. Todo bastante bien hecho y muy divertido. La verdad. La mecánica es muy similar a la de Sony 2. Simplemente carreras entre dos personajes. A ver quién llega antes al final. Con un ítem que puedes tirárselo al otro. Pero los niveles están bastante mejor desarrollados. Las trampas están bastante mejor desarrolladas. Y en general está bastante mejor hecho que el de Sony 2. Además hay algo curioso con esos niveles. Y es que si os fijáis en la lista. Cuando salen para escogerlos. La primera palabra del nombre. Sigue el orden alfabético. Es decir. A, B, C, D, E. Es Azul Lake. Balloon Park. Cron Gatchet. De ser Palace. Y el último en Les Mines. A, B, C, D, E. Que por cierto la música es preciosa. Desde todos estos niveles. Toda la música de Sony 3. Andá que el Sony 3. Tiene algo especial. Michael Jackson. Que ya lo he explicado. Luego lo voy y lo estoy arrastrando. Pero lo quiero explicar. La explicación de Sony 3 con Michael Jackson. Pero es que los temas de las fases estas especiales. Tienen algo distinto. No suenan a Michael Jackson. Realmente la banda sonora de Sony 3. Participaron bastantes artistas. No solo Michael Jackson. Y estos temas pues no son de él. Entre John Senue que sigue ahí todavía. Exactamente. También es importante decir. Que Sony 3 es el primer juego de muchas. De los que hoy en día. Son pesos pesados de Sony 3. Entre ellos John Senue. Fue el primer juego donde participó. Y Takashi Izuka. Takashi Izuka hizo los niveles. Diseño de niveles. Lo que es el mapeado. No que sea un bosque. O sea no. Lo que es el diseño de los niveles. Y el mapeado de Izuka. De Sony 3. Y es el primer juego en el que participó él. De Sony. Y ahora mismo. Pues ya sabéis que es la cabeza de Sony Steam. Es bastante importante. Que por cierto. Estos niveles. Para que hablas de ellos. Yo os recomiendo. Que busquéis mapas en Google. Ahí tenéis los mapas de todos los niveles. Cogéis un mapa de un nivel de Sony 1. Otro de un nivel de Sony 2. Y uno de un nivel de Sony 3. Sony 3 Andrakes. Tú ves. Lo que te hace es un mapa entero de todo el nivel. Bueno pues ves que uno de Sony 1 a lo mejor es así. El de Sony 2 es un poquito más grande. Y el de Sony 3 es como tres veces más grande. O más. Son muy complejos. Son enormes. Son fases enormes. Llenas de rutas alternativas. De caminos secretos. De atajos. De anillos gigantes escondidos. Son gigantescos. Pues yo todavía en tiempos recientes he encontrado rutas en los niveles que no conocías. Y te pones a ver esos mapas y dices. Hostia si yo nunca he estado ahí. ¿Cómo se va hasta ahí? Y dices. Anda si hay un agujero aquí que yo no había visto. Por ejemplo. Uno de los últimos que descubrí. Es en el principio de Hydrocity. Después de que te chupe la primera corriente de agua. Te tiran así para una parte con agua. Y tú tiras para adelante y luego hay como unas cadenas y demás. Bueno. Pues si en vez de dejar que te chupe el agua. Y te lleve para adelante. Vas un poco para atrás. Hay un muelle escondido en un escalón. Hay un escaloncito así en el suelo. Y aquí debajo hay un muelle amarillo escondido. Si lo pisas. Sales disparado para arriba. Y justo al llegar arriba. Salen unas hélices. Que te impulsan para arriba. Y encuentras otro camino alternativo. Y te evitas toda esa parte de bajo el agua. Del principio de Hydrocity. O sea. Y aparte lo que te puede llevar Tales. Unos caminos más elevados. Más distintos. Que son más complejos. Que además Tales también puede nadar. No solo puede volar. Cuando está debajo del agua nada. Entonces. Esos niveles tan enormes. No los tiene ningún otro Sonic. Ni siquiera Sonic CD. Con toda la parafernalia que tiene. De los niveles viejas en el tiempo. Y demás. No hay niveles tan grandes. Y tan complejos. Luego otra cosa que tiene. Es que están muy bien construidos. Muy bien de diseños. Tú cuando juegas. Juegas de forma muy fluida. A mí es una de las cosas que me gusta mucho. De Sonic 3. Y es la jugabilidad en sí. Porque se combina la jugabilidad del Sonic clásico. Con unos niveles muy bien diseñados. Es decir. Tú llegas y le das a un badnik. Aquí rompes una piedra. Saltas así. Un muelle. Lo puedes hacer muy en cadena. Y jugar bonito. Se puede jugar realmente. Bien. Si tú una vez que te conoces el nivel. Ya sabes que en esa palmera hay un muelle. Aquí rompes esto o tal. Vas haciéndolo así. Realmente se puede jugar de manera muy espectacular. Deberíamos hacer un gameplay un día de Sonic 3. No sé. Tú juegas. Y yo lo comento si quieres. No sé. Si no quieres comentar tú. Pero la gente te tiene que ver a ti jugando a Sonic 3. Porque juegas muy bien. Pero tampoco juego tan bien. Sí. Me gusta jugar. No es en plan espirran de terminárselo rápido. Sino. En plan bonito. Es decir. Que este muelle te empuje justo la distancia para coger estos anillos. Luego saltas. Se rompe esta piedra. El rebote. Que es en otro badnik. Así. Es bonito de ver. Por eso quiero hacerlo. Eso en otro Sonic no está tan bien ajustado. En Sonic 3 en la que sí. Se nota mucho el diseño de los niveles y la variedad que tiene. Bueno. Bueno y luego las curiosidades que hemos encontrado a lo largo de los años. Y lo de la música. Lo de la música. Hace unos años tienes que tener tú el vídeo por ahí en el canal. Por si lo quieres linkear. Ah, sí. Es verdad. Vimos por ahí que decían que si tú cogías Sonic 3. Además era el japonés o pasaba también con el... Eso pasaba con todo. Pero nosotros lo hicimos con el japonés. Pero que solo pasaba en hardware real. En emulador no. No valía con emulador. Tenías que hacerlo en hardware real. Entonces te ponías en el menú de elegir partida guardada. Con la musiquita esa tan característica que tiene. Que es como muy veraniega. A mí siempre me recuerda a la playa. Bueno pues. Tú dejas esa música y tenías que dejar el juego. ¿Qué tanto eran? 47 minutos me parece o algo de eso. 43, 47, no me acuerdo. 40 y algo. 40 y tantos minutos exactos. O sea, tú lo dejabas y lo dejabas ahí corriendo. Y en cuanto pasaba ese tiempo. La música se le va a la olla. Y se empieza a remisear así sola. Empieza a sonar totalmente distinta. Todos los instrumentos. Se le va la pinza y empieza a sonar diferente. No sabemos ni cómo ni por qué. Pero funciona. Y en el vídeo lo probamos nosotros. Y lo grabamos. Lo vimos. Joder, ¿verdad? Que a los 40 y creo que son 47 minutos. O 44, una cosa así. No sé, en el vídeo sale. 40 y tantos. Se le va la olla a la música y empieza a sonar totalmente distinta. O lo de las fases de bonus de las esmeraldas doradas. Eso también lo descubrí yo hace unos años. Y me quedé flipado. Porque es que hay dos octavas esmeraldas. Porque como he dicho antes, hay dos sets de fases de bonus. Y son 7 esmeraldas por cada set. Bueno, pues hay una octava esmeralda de color dorado. En los dos. Y esa se accede con un truco. Metiéndote en el level select. Y creo que había que hacer sonar la música 7 o algo de eso era. No me acuerdo que era exactamente. Y te metías en la fase de bonus y te salía un nivel de bonus exclusivo. Y cuando lo superabas, te salía una esmeralda del caos dorada. Que no sirve para nada. No se te suman las otras. Pero está ahí. Es curioso. Tiene detallitos de esos muy grandes. Que luego está también la fase de bonus, ya que hablamos. Porque en Sonic 3 tiene la de las... La máquina de las bolas de chicle. Que tiene una de la traga perra también. Tiene una... ¿Qué traga perras? ¿En Sonic 3 a nadie? No. La de la traga perra. En Sonic 3 solo. Vale, en Sonic 3 solo. En Sonic 3 tiene la máquina de las bolas de chicle. Que tiene un componente muy estratégico en el juego. Y es que va muy bien para coger el escudo que tú quieras. Por ejemplo, antes de un jefe o en una parte concreta. Pues te metes. Y vas dándole hasta que sale el escudo que quieres. Y te lo llevas. Entonces. Esa es Sonic 3. Luego en Sonic Andagas te añade otras dos más. Que es la que decías de la traga perras. Que es un homenaje a Sonic 1. Esa es la máquina de traga perras metida en el centro del laberinto este giratorio. Y luego está la de las esferas estas de energía. Que es como un pinball. Que también puedes cambiar de escudo. De hecho es curioso porque cuanto más va subiendo. Las bolas que se supone que te dan solamente anillos. No sé si es un bug o está hecho a posta. Pero cada vez te van dando más anillos. Y de hecho las que están más arriba del todo. Cuando tú la coges a lo mejor te dan 80 o 90 anillos de golpe. Te dan una barbaridad. Y te suben un montón de anillos. Solo que cojas una. No sé por qué pasa eso. Pero vamos. Yo he llegado a terminar niveles de Sonic 3 Andagas con 600 y pico. 800 y pico anillos. Pues es una barbaridad. Gracias a esos niveles y a otras cosas. Y luego está por supuesto la fase de bonus propia suya. De las esmeraldas. Que a mí personalmente son las fases de bonus que más me gustan de todas las sagas Sonic. Con diferencia además. A mí también. Me encanta. Son las que más me gustan. Porque en otros juegos pueden hacer un poco pesas. Ya sobre todo al final. Se hacen difíciles y tal. Pero en Sonic 3 Andagas no. No te da tiempo. Que se te hagan difíciles. Cuando yo me tengo que poner a conseguir las esmeraldas del caos en otro Sonic. Uff. Que pereza. Pero en Sonic 3 Andagas no. Digo que me lo tengo que pasar otra vez una partida por lo que sea. Porque sea una redición o algo así. Y conseguir todas las esmeraldas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así hasta catorce. Porque tiene siete de Sonic 3 y siete de Sonic Andagas. Y sin ningún problema. Es que me encantan esas fases de bonus. Es que además son bastante distintas. Porque en otras fases de bonus quizás sea un poco más de suerte. Un poco más de... no sé. Pero en esto es reflejo. Puro y duro. La fase de bonus de Sonic 3. Lo que es el Blue First. Es reflejo puro y duro. Y yo creo que lo que mejor simboliza es lo que realmente es Sonic. Porque la que más se suele reutilizar es que cuando piensas en fase de bonus. La mayoría de la gente piensa en eso. Las de Sonic 2. Las del tubo. Que cansan un poquito ya. Las del tubo. Pero realmente si tú piensas en el concepto de Sonic. De velocidad, reflejo y acción. La verdad es que las de Sonic 3 encajan bastante más. Porque la velocidad que alcanza es brutal. En su día impresionaba muchísimo gráficamente. Esa esfera 3D en la que podíamos ir andando. Que hoy en día ya no parece tanto. Pero en aquel momento era como... Oh, en 3D. Muy impresionante. Y recogiendo todas las bolitas. Y es que además tiene su estrategia. No es simplemente coger todas las bolitas azules. Sino cogerlas de manera. En la que coja solo la de los bordes. Para hacer el perfecto. Para que luego las de dentro se conviertan en anillos. Y hagas el perfecto. Que te da más puntuación y más. Ya no es solo conseguir las esferas azules que te digas. Sino a ver si eres capaz de hacer el perfecto. Ahí está. Que tiene su intríngulo. Y no es nada fácil. Y todo a una velocidad asombrosa. A toda pastilla. Que no te da tiempo a pensar. No puedes llegar a pensar. Es cuestión de reflejo y distinto. A mí eso de la velocidad me recuerda mucho. A cuando juegas a un juego de puzzle. Por ejemplo al Puyo Puyo. Tú te metes en el modo infinito este. Y empieza despacito. Va subiendo. Va subiendo. Va subiendo. Va subiendo. Cada vez más rápido. Y tú mismo te vas adaptando. Y ya llega un momento que estás con el piloto automático. Y no estás pensando. Y estás. Por lo que dice ella. Por puro instinto. Colocándolas. Porque es como. Te pares a pensar. No te da tiempo. Te come. Te come. Bueno pues esto es lo mismo. La fase de bonus. Aumentando cada vez más de velocidad. Más de velocidad. Hasta que ya llegas a la máxima velocidad. Y ya tienes que hacerlo instintivamente. Porque si no. Te das contra alguna de estas que rebotan. Y te comes una bola roja. Entonces son fases de bonus. En las que. Te tienes que dejar guiar por tu. Instinto. Tienes que hacer que te guíe la fuerza. Y son muy frenéticas. Y aparte que son libres. Realmente te puedes ver tú por donde quieras. No como. Es un entorno 3D real. Un tubo. Es un entorno 3D real. No solo porque parezca que esté pre-renderizado. Sino porque el mundo es abierto. Un sonido de mundo abierto. Pequeñito. Pero es un mundo abierto. Circular. De hecho luego. Ya les ha explotado eso en otros juegos. En el Sony Logo. En Mario Hala. Sí. Lo de los mundos circulares. Pero bueno. Sí. La verdad que está muy bien. Me gusta mucho esa fase de bonus. Y con lo del Bruce Ferg de Sonic & Knuckles. Pues. Tiene cientos y cientos de esa fase de bonus. Está muy chulo. Es impresionante. Bueno. Vamos a enseñar más cositas que tengo por aquí. Bueno. Y lo de la música de Michael Jackson. Ahora nos ponemos por eso. Es que siempre me quedo ahí y al final no lo cuento. Vamos a enseñar aquí el VHS de Sonic 3. Bueno. Pues este es el de Sonic & Knuckles. Qué bonito es el logo de Sonic & Knuckles. Es tan elegante. Sí. Este es el de Sonic & Knuckles. Fijaos. Esto es del 94. Qué año. Qué pedazo de año para la Mega Drive. Fue cuando salió Sonic 3. Luego salió Sonic & Knuckles. Salió el Dynamic Head. Y el Rey León. El Virtua Racing. Mira que vienen todos. El Super Steel Fighter. La verdad que salieron un montón de juegazos aquel año. Y. Fue tremendo. Y en este vídeo me acuerdo que te presentaban ya Sonic & Knuckles. Y ahí está el Dynamic Head. Y para mí Dynamic Head es uno de los mejores juegos de Mega Drive. Y de plataformas de la historia. Y ahí está. Y bueno aquí tenemos más cositas. Tenemos tu Sonic & Knuckles japonés. Mi Sonic & Knuckles japonés. Que en vez de negro o blanco. Personalmente me gusta más el de aquí. Porque creo que le pega más el fondo negro. Pero es precioso también este. El emblema es el mismo. Por detrás es bastante discretito. La verdad. Tiene híbridos fotos y poco más. Pero es bastante elegante. Y aquí tengo. Además una cosa que me gusta mucho de los Sonic japonés en general. En este se ve. Es que suelen meterle una pequeña poema. O no sé si decir los poemas. Pero bueno como. Una astrofita. Sobre el espíritu de Sonic. En un English ahí. Tochungo. O sea escrito en inglés. Pero que apenas tiene sentido. Este de Sonic & Knuckles. Lo pone ahí. No sé si se llegará a leer. No sé. Si no lo leo yo. Dice Sonic Rage Through the Green Fields. The sun raves through a blue sky filled with white clouds. The way of the heat here I move like the sun. Sonic runs and rest. The sun rises and sets. ¿Qué más leo en inglés? ¿Qué más leo en inglés? No, el señor hablado por la alemán casi. ¿Quieres que te diga? ¿Leo en español? Bueno. Sonic corre a través de los campos verdes. El sol corre a través de un cielo azul lleno de nubes blancas. Las formas de su corazón son mucho como el sol. La manera es su manera de ser. Sonic corre y descansa. El sol se levanta y se acuesta. No te rindas al sol. Bueno. No dejes el sol. No hagas que el sol se ría de ti. Este es el espíritu de Sonic. No dejes que el sol se ría de ti. Bueno. Y los blue skies de SEGA. Sí. Los blue blue skies. Bueno. Aquí tengo el Sonic 3. Japones. Este sí es mío. Porque tú también tienes uno. Yo también tengo uno. Yo tengo el Sonic 1, 2, 3 y el Knuckle japonés. Y el Spinball también. A mí me faltan el Sonic 1, 2 y el Knuckle y el Spinball. Pero el 1, 2 y el 3 pues lo tengo. Aquí está el 3 mío. Ya veis que colorines. Como el... Igual dentro viene el sketch. Ojo, quito el rollo. Igual que en el 1 y en el 2. Y en el Sonic 1, que está bien. Ahí está por dentro. Este es Sonic 3 japonés. Y luego aquí tiene... Haz la rareza. Toma. Señalo tú. Esto. Aquí diréis... Ah, mira. Este es el americano, ¿no? No. El americano no tiene el loguito de Samsung. Y no. No, tampoco es que sea... Está sacado de móviles. No es de móviles. Aunque sea Samsung. Ni es pirata ni nada. Ni es pirata. Esto es un Sonic 3 coreano. Déjame un pulmito por detrás. Este es el logo de Samsung. Este es Samsung, Samsung. En Corea. Y aquí el lomito con el retras en coreano. En Corea Sega no podía sacar sus consolas directamente. Bueno, ni siquiera en ninguna compañía. Japonesa. Japonesa ni ningún otro país. Porque Corea tiene unas políticas o tenía unas políticas. Corea del Sur, hablamos. Esto no es Corea del Norte. No es Corea. Tenían unas políticas muy, 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 muy fuertes respecto a la importación de productos electrónicos. O productos en general. Para potenciar la industria de productos electrónicos de allí. Que al final, pues, se ha potenciado mucho y ahí estamos. Que están dominando el mundo. Pero bueno. No podían sacar otras empresas, sus productos allí, como tal, tenían que hacerlo empresas coreanas. Y para poder sacar consolas japonesas allí, tanto Nintendo como Sega, llegaron a acuerdos con compañías de allí. Para que, digamos, venderlas como si fueran de ellos. Cambiarle la marca, cambiarle el nombre, pero realmente era la misma consola. Y Sega o Nintendo se llamaban a un porcentaje. Como Mega Drive, hicieron ese acuerdo. Y la vendían como Aladdin Boy. Así como se llamaba. O era la Aladdin Boy o la Gun Boy. No, la Gun Boy era la Master System. A la Master System la llamaban Super Gun Boy. Y a la Mega Drive, la Aladdin Boy. Luego a la NES la llamaban... No me acuerdo. Pero también... Había un lío porque a una de ellas la llamaban Aladdin Boy y a otra Super Aladdin Boy. Esta era la Super Aladdin Boy, creo. Y la Aladdin Boy era la NES. O una paranoia. No me acuerdo bien. La verdad, es una cosa muy compleja. La cosa es que Sega sacaba sus juegos allí. De la mano de Samsung. Samsung, con su Aladdin Boy, las vendía. Samsung, el de Mortal Kombat. Ahí está. Luego sacaban los móviles... Te ocupaba a Dalma y luego sacaba a jugar de Mega Drive en Corea. Ahí está. Luego sacaban los móviles que tenemos ahora de los Samsung Galaxy y tal. Pues eso. Y aquí está el cartuchito que como veis tiene la forma de un cartucho japonés pero con la pegatina de Samsung. Y lo que es el arte, pues el arte de la versión americana. Este Sony americano ahí deforme y tal. Esta es la portada que tiene el Sony 3 americano. Así que ahí está la rareza. Bueno, más cositas. Michael Jackson. Nada, pues venga. La historia de Michael Jackson es una cosa que siempre se ha rumoreado mucho respecto a que si la música de Sony 3 está compuesta por Michael Jackson. Porque hay algunos temas que se parecen sospechosamente a música de Michael Jackson. Hay grititos que suenan como Michael Jackson. Una cosa un poco rara. Está grabado los samples. Está grabado los samples. Y siempre se ha sospechado si Michael Jackson había tenido relación con el juego. Y la cosa es que sí. A través de entrevistas, de investigaciones y tal, se ha descubierto que sí. Michael Jackson, se sabe porque ya antes había pasado, era muy fan de Sega y muy fan de los videojuegos en general. De hecho, él se consideraba fan de Sonic. Lo había dicho en entrevistas, lo había dicho en momentos y tal. Cuando salió Sonic 2, él fue a las oficinas de Sega a ver el juego. Hay fotos, de hecho, ya están por ahí rondando en internet. Y si la encuentro, la pongo por aquí. En las que está Michael Jackson en las oficinas de Sega jugando al Sonic 2. Allí con un tío vestido de Sonic al atrás. Porque él era fan de Sonic. Y le gustaba Sonic. Y fue allí para poder jugarlo. Y estando allí, le diseñaron. Le dijeron, mira, que vamos a hacer Sonic 3. ¿Qué tal? ¿Tú quieres participar en el juego? Y Michael dijo, sí, sí. Yo quiero hacer la banda sonora de Sonic 3. Porque me encanta. Quiero que el próximo juego de Sonic tenga mi banda sonora. Y dijeron, venga, pues vamos a hacerlo. Y se pusieron a trabajar. En Sonic 3, en los créditos, salen un montón de músicos que participaron con Michael Jackson. Que son normalmente colaboradores de Michael Jackson. Como Brad Baxter, por ejemplo. O Doug Grisby. O un montón de gente. Zilokov Jones. Que también son colaboradores de Michael Jackson en sus discos. ¿Qué pasa? Que Michael Jackson no sale en los créditos del juego. Entonces ahí está la duda de ¿Realmente participó Michael Jackson en Sonic 3? ¿O solo su equipo? Ahí está la duda. Se han hecho investigaciones y se ha descubierto al final que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a explicar la historia desde el principio. Michael Jackson quería hacer la música. Le dijo que Sega que sí. Empezó a hacerla, bla, bla, bla. Dicen que llegó a terminarla. Pero justo cuando iba a salir el juego salió el escándalo de Michael Jackson de la pederastia. Entonces ahí están las cosas. ¿Por qué no sale en los créditos Michael Jackson? Pues porque supuestamente dicen que Sega se enteró de estos telillos y le dijo Mira, nosotros no podemos estar involucrados con un tío que viola niños porque este es un juego que va dirigido a niños. Está acusado de eso. Está acusado. En aquel momento decían eso. No podemos involucrarnos con este tío porque este es un juego que va dirigido a los niños y pues no es buena imagen. Así que vamos a quitarlo. Y supuestamente quitaron su música del juego y quitaron su nombre de los créditos y tal. Otra parte de la leyenda dice que Michael Jackson una vez que estaba terminado no le gustó el resultado final. Decía que la Mega Drive... Cosa que no se sostiene. Ahí está. Decía que la Mega Drive las capacidades de sólido que tenía eran muy malas y que hacían que su música se oyese mal y que no quería que estuviese involucrado su nombre en eso que lo quitasen. Otra de las teorías. Cosa que no se sostiene. Igual es mucha excusa porque el propio Michael Jackson ya sabía primero sabía de sobra cómo sonaba la Mega Drive porque él era fan y la tenía y jugaba regularmente. Y segundo porque él mismo había supervisado ya años antes el Moonwalker de Mega Drive. Tanto la recreativa como las adaptaciones a consolas y sabía ya perfectamente cómo sonaba su música en Mega Drive. Pero bueno, eso. La cosa que supuestamente la música de Sonic 3 no es de Michael Jackson. Eso decía la gente en aquel momento. Pero se está investigando. Se dice que supuestamente la eliminación de esta música fue muy poco antes de que se lanzase Sonic 3 y tuvieron que hacer una banda solo ahora muy rápido con otros artistas como por ejemplo... me acordaré cómo se llama, Howard Rossin y tal, muy rápido. Bueno, yo un sonido ya estaba de antes. Y no pudieron cambiar las cosas muy rápido y que algunos niveles se quedaron con la música de Michael Jackson y por eso lo cambiaron en el Sonic 3, Sonic & Knuckles Collection de PC. Eso se decía inicialmente. Luego se han estado encontrando más enlaces, por ejemplo. Que de hecho hay músicas que cuando tú lo metes con el Sonic & Knuckles, el Sonic & Knuckles las cambia. Ahí está. Sonic & Knuckles las cambia. La música de Sonic 3 solo. La música de Sonic & Knuckles solo. Hay algunos temas que no son los mismos. Estos. También hay músicas del juego que suenan demasiado a Michael Jackson. Aparte de estas de Sonic 3 que cambian, como las de los jefes, por ejemplo. Que es que se oye a Michael Jackson gritando directamente. El grito ese de... ¡Uh! Que hacía él. Suena. Los voces de Sonic 3 sin el Sonic & Knuckles. Luego en el Sonic & Knuckles la cambian. La música de los créditos finales de Sonic 3 sin Sonic & Knuckles suena mucho como una canción de Michael Jackson que sale después de haber salido Sonic & Knuckles. La de Estreña Rimos. Estreña Rimos. Con un tema que salió un par de años después de que hubiese salido Sonic 3. Y es el mismo tema. Es que los pones uno a otro y es esto. Porque uno tiene letra y otro no. Es la misma canción. Está ahí. Más temas que se parecen. Ice Capzón siempre se ha dicho que suena muy parecido a Michael Jackson. Luego más tarde se ha descubierto que sí suena muy parecido a Michael Jackson pero no es de Michael Jackson. Ice Capzón es un tema de Brad Baxter. Brad Baxter es un colaborador de Michael Jackson que participó en muchos de sus álbumes. Que le ayudaba a componer muchas de las canciones. Que le hace arreglos en sus temas. Y que antes de trabajar con Michael Jackson tenía un grupo que se llamaba The Jeff Zones. Como la serie de animación. Y uno de los temas que había hecho con esa banda se llamaba Hard Times. Y nunca ese tema no lo llegó a lanzar. Se ha conocido un montón de años más tarde. Hace como 5 o 6 años. Porque salió un recopilatorio de temas inéditos. Y ahí estaba ese tema. La cosa es que ese tema es Ice Capzón. Directamente. Lo podéis buscar. Yo no voy a pinchar aquí la música porque luego me pule con el copyright. Pero lo buscáis Hard Times de Jeff Zones en YouTube. Y os sale. Es Ice Capzón. El mismo tema. Solo que con letras. ¿Qué pasa? Que supuestamente dicen que como tenían tanta prisa en reemplazar los temas originales de Michael Jackson. Por los temas de esto de que Sega quería quitarlo. Por lo de la pederastia. Blah, blah, blah. Este tío tiró del material que tenía hecho de antes y metió eso ahí. Y como no lo había utilizado antes pues nadie se iba a dar cuenta. Y lo hizo. Y es exactamente el mismo tema. Es Ice Capzón. Hard Times. Y exactamente igual. Pero hay otros temas que no. Que son de Michael Jackson. De Carnival Knight. Carnival Knight. Por ejemplo. Que siempre se ha dudado mucho de si realmente son de Michael Jackson. No son de Michael Jackson. Se ha preguntado un montón de entrevistas con gente. Con gente que trabajó con Michael Jackson. Con gente que trabajó de Sega. Con Roger Hector por ejemplo. Que era directo de Sega en esos momentos. Se ha preguntado. Y unos gentes dicen sí. Si es lo mismo. Otros dicen no. No es lo mismo. Otros. Ahí no me acuerdo si lo iban a quitar. Hay un problema. Que hay algo seguro. Sí. Pero. Esa ambigüedad y todo eso. Es porque hay muchos conflictos legales desde entonces. Sobre todo desde que murió Michael Jackson. Sí. Porque. Claro. Los herederos están a ver de dónde pueden sacar a todas partes. Ahí está. Y claro. Cualquier cosa que salga inédita por ahí de Michael Jackson. Pues van a meterle mano. Entonces. Si se enteran que hay músicas de eso. Y ya se enteraron de hecho. De Michael Jackson o que podría ser de Michael Jackson en Sonic 3. Pues van a ir a sacar pasta. Y claro. Sega. Ha tenido muchos problemas. De hecho por eso no han reeditado Sonic 3 posteriormente. Por ejemplo. Estos remasters que salieron en móviles de Sonic 1 y Sonic 2. No hay de Sonic 3 por eso. No hay de Sonic 3 por eso. Por el tema de las músicas. Cuando Sega reedita Sonic 3. Tiene que cogerle la ROM original. Y meterla emulada sin más. Porque si te desearían a tocar o lo que sea y tal. Pues ya tienen problemas legales. No te meten remixes de temas de Sonic 3 nunca. En ningún sitio. Fijaos que en Generations no hay ningún nivel de Sonic 3. Es de Sonic and Knuckles el que hay. Es que hay Santuari. En Mania. Otra vez un nivel de Sonic and Knuckles. Veremos a ver si hay alguno de Sonic 3. Entonces. Que algo hay es evidente. Porque llevan años en conflictos legales y con problemas. Porque eso es lo que voy a decir yo. La última prueba que hay. Que yo creo que nunca se va a llegar a confirmar del todo. Porque bueno. Michael se ha muerto. Lo único que realmente puede decir. Si esto es así o esto no es así. Es Michael. Y se ha muerto. No lo vamos a saber ya. A ciencia cierta nunca. Lo más parecido que tenemos una confirmación oficial. Que es por lo que se da que sí. Es una entrevista que hubo. Con Doug Grisby. Que es uno de los colaboradores de Michael Jackson. El único que realmente se ha prestado a hablar con la comunidad. Porque el resto cuando les menciona Sonic 3. Se mosquean y te dan largas. Pues. El único que le pusieron la música de Sonic 3 completa. Y fue diciendo. Esto es de Michael Jackson. Esto es de Michael Jackson. Esto es de Michael Jackson. Eso es lo que habíamos hecho. Esto es. Yo creía que lo habían eliminado. Pero esto está en el juego. Bla 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 bla. Y ha confirmado que sí. Que hay ciertos temas. Que son de Michael Jackson. Que no se eliminaron como dijeron. Sino que están ahí en el juego. Que luego sí. Y con Sonic y Knuckles los parcheas. Y ya no están. Como por ejemplo. La de los bosses. O el tema de Knuckles. El tema principal de Knuckles en Sonic 3. Es diferente. En Sonic and Knuckles. Y en Sonic 3. Y el de Sonic 3. Es de Michael Jackson. Y todo eso. Dice este hombre que sí. Que eso es lo que Michael Jackson. Por las noches. A las tantas de la madrugada. Le llamaba por teléfono. Oye que se me ocurrió una musiquita. Te la voy a cantar. Ve componiendo. La ves tocando en el piano. Te da la na na na. Esto. Y dice. Si esto es lo que me cantaba Michael Jackson. Por las noches. Así que. Digamos que sí. La música de Sonic 3. Es de Michael Jackson. Básicamente. Después la de Sonic and Knuckles. La mayoría no. De Howard Rossin. O de otros. Pero. La de Sonic and Knuckles 3. Solo. Sí. Sin duda. Ya está. No hay más vueltas. Eso es lo que se sabe. Bueno. No hay confirmación 100% oficial. Porque se ha muerto Michael. Pero. No vamos a tener más confirmación que esa. Pues más cosas. Más cosas. Más cosas. No sé. Es que un juego tiene tanto. El sistema de guardado que tiene es curioso. Sí. Es muy curioso. A pesar del núcleo de ferritas. No que lleva pilas. Como. Lo que lleva la tradicional pila. De guardado. No es una pila. ¿Cómo es? Es un SRAM de ferritas. Es magnético. Es salvado magnético. Es como un disco duro. Algo así. O sea. No le acerquéis nada magnético. Pero mientras no se lo acerquéis. El juego va a seguir guardando partida. Indefinidamente. No se le va a gastar como aquellas dichosas pilas. De guardado partida. ¿No? ¿Y qué más? Pues. Lo de los eslogos que ya lo has explicado tú antes. Que es muy curioso. ¿Qué más? Que decirte. No sé. No se me ocurre ahora mismo nada. Me cago en blanco. Curioso que en el menú de elegir fase. Por lo menos en Sonic 3. Bueno. Yo cuando pones Sonic 3. Que eso cambia. Abajo sale una ventanita con alas. Y el menú de elegir niveles es mismo que el de Sonic 2. Porque básicamente Sonic 3 está hecho encima de Sonic 2. Igual que Sonic 2 está hecho encima de Sonic 2. Y Sonic 2 y Sonic CD están hechos encima de Sonic 1. Bueno. Parece. El dibujillo se parece. Puede dar el pego como las de Sonic 3. Pero me acuerdo que me sorprendió. Porque después de pasar lo que sería. Win Fortress. O no sé si era Metropod. Y salía la de Hidden Palace. Y sale la ventanita de Sonic 2 de Hidden Palace. Con la Master Ember. Y eso me acuerdo que me llamaba mucho la atención. Y está ahí todavía Sonic 3. Más cosas. Que nos queden. Yo creo que ya queda poco. Si quieres hacer algo. Es que me pillas en blanco la verdad. Y he contado ya los de desarrollo. Que es mi parte favorita. Después del juego en sí. Decí que es una maravilla. Que de mi Sonic clásico. Es el que me parece mejor. Con diferencia. Es que realmente. Hablar de Sonic 3. Es difícil. Porque hay tantas cosas que contar. Que lo suyo es ponerte a jugar el juego. Y diciendo esto. 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 Por eso quiero hacer un gameplay. Porque cuando vas contándolo. Mientras que nos vas viendo. Pues sale mejor. La verdad. No sé. Yo la verdad que a mí me parece un juego muy. Muy redondo. Muy elaborado. Cuando te viene gente y te dice. No. Que tiene muchos bugs. O sea así. Sonic 3 la verdad es que sí tiene bastantes más bugs. Pero Sonic 3 se los quita mucho. Se los quita. La gran mayoría. Luego me acuerdo el. Bueno está. La anécdota del barrio rojo de Carnival. ¿Eh? A mí durante años. Me venía gente y me decía. Bueno es que Sonic 3 es un coñazo. Nunca me lo acabé. Porque no sé qué. Porque esa. Al nivel de la feria. Esa nunca me lo pasaba. Porque. Me vino una vez alguien y me dijo. Es que hay un bug. Que en Sonic 3. Es que si vas con Tails contigo. No te puede pasar el juego. Y yo me quedé como diciendo. ¿Qué? Pero si yo me paso el juego con Tails. Acompañándome mil veces. Y dice. No, no. Hay una parte que no puede pasarla si vas con Tails. Bueno. Esa parte se supone que es el barril. El famoso barril rojo de Carnival Knight. Digamos que es una de esas partes que arraúna muchas infancias. Igual que la delta de Sonic 2 de Master. ¿No? O sea que no entiendo. Bueno pues. ¿Qué pasa con ese barril? Hay en Carnival Knight. Hay algunos que van automáticos. Se mueven de izquierda a derecha. Arriba a abajo. O te aplastan. Cosas así. Pero hay unos que están quietos. Y están bloqueando el paso. Entonces. ¿Por qué la gente? Esto es tan simple. Yo di con ello en su época. Y no creo que me costara demasiado. Y la gente que yo conocía en su época. Que jugaba esto. Daba con ello enseguida. No era algo realmente. Yo no recuerdo que me costara demasiado tampoco. A lo mejor me mató una vez. Bueno pues. Pero no recuerdo que me atascase. En años recientes. Unos traumas en internet. Una gente de ahí. Que me arruinó la infancia. Pues no sé qué. El dichoso barril. Y en su día no vi nada de eso. Dices que es tan fácil. O sea. Tú te subes encima. Y te bloquea el movimiento de Sonic. Sonic se queda pegado al barril. Entonces. Lo único que puedes hacer es saltar. Saltas. Y dices. Bueno. Pues la gente lo que hacía era a base de saltar. Iban moviendo el barril. Lo iban empujando para abajo. Incluso con la burbuja de agua. Dándole empujones para abajo. Hasta que lo conseguían bajar a hostias. Que tela. Porque no se hace así. Y pasaban. Y que lo que pasa. Que si iba Tails con ellos. Tails les desincronizaba el barril al saltar. Y les fastidiaba el invento. Y no podían pasar. Y ese era el famoso bug. Que si ibas con Tails no podían pasar de ahí. Por amor de Dios. Arriba y abajo. Es un ascensor. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. En el pad. Te pones encima. Y dices. Si salto me bajo del chisme. Y me bloquea la dirección. Algo tengo que hacer. Es como las. Las tuercas de Metropolis de Sonic 2. Cuando tú te subes encima de una de ellas. Te bloquea la dirección. O sea. Tú por mucho que des izquierda a derecha. No te mueves del sitio. Mueves la tuerca. Pues aquí igual. Dices. En el momento que te pones encima del barril. Dices. Me bloquea la dirección. Algo tengo que hacer con las direcciones. Y que lo que tengo que hacer. Subir y bajarlo. Porque como un ascensor. Pues le das arriba. Abajo. Alternativamente. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Va cogiendo inercia al barril. Y pasas. Pero es que el pobre Yu. Hasta el pobre Yu Jinaka tuvo que pedir perdón a la gente. Por esto. Porque fue él además. Fue él el que lo programó esa parte justo en concreto. Son barriles. Y cuando se enteró de que había arruinado tantas infanzas. Y tantas cosas. Pues tuvo que pedir el mismo perdón. Un poco de cachondeo. Pero vamos. Yo creo que los que hemos jugado a juegos de la época. Hemos visto cosas iguales o mucho más difíciles. Y no era tan poco para tanto. No sé. Los juegos sobre todo cuando llegabas a algo que pareciera un ascensor o cualquier cosa. Arriba y abajo era lo que pulsaba siempre. Igual cuando llegabas a una puerta. Instintivamente lo primero que pulsabas para meterte era arriba. Pues no sé. Yo no lo vi tan complejo. Me hubiera gustado ver los que se quedaban atascados en el barril ese. Vese pasas a otros juegos. Qué tela. Pero bueno. Pues el famoso barril rojo de Carnival Night arruinó muchas infancias por eso. Y mucha gente dejó Sonic 3 a medias. Y también pasó de él por cosas así. O simplemente por la época en la que salió. Eso. Que eso se nos ha olvidado contar lo importante. Es que fue en el 94. Ya estaban ahí las nuevas consolas y tal. ¿Por qué siendo Sonic 3 mucho más grande, mucho más todo que Sonic 2 y Sonic 1, en la conciencia general de la gente pesa que Sonic 2 es mejor que Sonic 3? Mira, que te pueda gustar más o le tengas más cariño, vale. Pero no es mejor. En ningún aspecto. Ninguno. No. No mires por donde lo mires. Ni duración, ni jugabilidad, ni nada. La música, por ejemplo, lo más objetivo. Dice, bueno, pues vale. O le digo que tú le tengas más cariño, te guste más, porque sea el que jugaste en su día, da igual. Porque también hay pequeñas diferencias en la jugabilidad. Sonic 2 es mucho más directo, más rápido, más lineal. Y Sonic 3 tienes que girar un poco más el copo. Sonic 3 lo bueno que tiene es que... Sonic 1 es más lento, más... Excepto algunos niveles más rápidos como Grigil, es más plataformero. Sonic 2 es más como de velocidad, más tira para adelante. Sonic 3 lo bueno que tiene es que tiene las dos cosas. En los mismos niveles. Dentro de un mismo nivel tienes partes plataformeras lentas en las que tienes que ir explorando y yendo de espacio. Y partes de velocidad. En las que despendorarse y aprovechar la velocidad de Sonic. Es que son 14 niveles. También es que es enorme, Sonic 3 en Nacles. No todos son tan grandes. Porque ya algunos de los últimos son más pequeños, como Gideon Palace o Sky Santuari. Pero 14 niveles. Y son enormes. ¿Qué vas a decir del 94? ¿Dónde salió? Pues... Ya la gente estaba... Eso que la gente ya estaba a otro rollo. Que por eso la gente quizá le tenga más cariño a Sonic 2. Porque es cuando realmente pilló la Sonic Manía, la serie de televisión y tal. Cuando salió Sonic 3 ya había gente que decía que era más de lo mismo. Que era aburrido, que ya estaba basado de moda. Y le pedía al Sonic Team que hicieran cosas diferentes. Sí, de hecho en ese propio librillo de la Mega Sega me acuerdo que todo el librillo era así. Todos los Sonic son iguales, que hagan cosas distintas, que hagan cosas distintas. De hecho por eso luego se le hizo el Sonic 3, ¿eh? Entonces la queja era eso, que todos los Sonic eran iguales, que Sega no sabía innovar, que no sabía probar cosas nuevas. Y hoy ¿qué pasa? Al revés. ¿Eh? Como son las cosas, ¿verdad? Sí. Pues bueno, pues eso ya digo, otro problema que tiene también es el hecho de haber salido en dos partes. Porque no todo el mundo pudo conseguir los dos. Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Ahí ya está. Y la verdad es que si juegas solo Sonic 3 o Sonic & Knuckles, pues sí que puede parecer un poco más... Menos chicho. Pero fíjate lo que te digo, ¿eh? A mí ya Sonic 3 en solitario, sin necesidad de Sonic & Knuckles, ya me parece mejor incluso que los anteriores. No está completo, le faltan cosas y no es tan redondo, mucho menos, pero... Ya incluso solo, ya me parece que es incluso mejor. Que... Hay gente que prefiere jugar solo a Sonic & Knuckles, o solo Sonic 3, o prefiere jugarlos por separado. Pero bueno, no sé, yo creo que lo que te guste de uno lo vas a encontrar en el otro, no sé si es el mismo juego. Es el mismo juego. Pero bueno, eso ya cada uno. Haya con sus cosas. Bueno, ¿más cositas? Eso, hay que jugarlo y ver jugando, para que se me ocurran cosas, la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Es un día, cogemos y nos grabamos jugando. Pero si es que da mil problemas, ya lo hemos visto y... Ya, pero... Hemos intentado hacer gameplay mil veces, pero es que se le olvida, no se acuerda, Pero ya lo hemos intentado mil veces y siempre pasa lo mismo. Grabamos un gameplay de algún juego hace poco y no hablamos nada, porque o estás al juego, o estás hablando, o no se pueden hacer algo. Pues por eso la idea es que tú juegues y yo hable, así no hay problema. O al revés, yo juego con el emulador. Pero es que yo en el emulador no me apaño, yo tengo que jugar la Mega Drive. Pero la Mega Drive no se puede jugar. Lo noto mucho. Pues no tengo gasturador. Bueno, da igual, ya nos buscaremos cómo. Pues eso, ¿qué? ¿Más cosas? No, no se me ocurre. Se me ocurrirá cuando paguera la cámara, como siempre. Pues si no, ya haremos más vídeos en el futuro de este. Si es de este juego, se pueden hablar muchas cosas. A mí me encanta, por ejemplo, lo de ir buscando anillos gigantes. Todavía hoy en día a veces encuentro alguno por ahí que no conocí. Y está chulo. Supersoni, Hypersoni, por ejemplo. También. Es una cosa interesante. Hipertaise. Hipertaise, por fin. Hipernackers, Supersoni, Hipernackers. Tais tiene una transformación. Knackers tiene transformación, no solo Super Sonic. No, Sonic y Knackers tienen dos. Tais solo tiene una. No tiene Super Tais. Pero cuando coge las 14 esmeraldas se convierte en Hipertaise y le siguen una especie de super flikis. Le llaman Super Tais o Turbo Tais, incluso lo he visto por ahí diciendo. Es que como es una cosa tan rara. En el juego lo llaman... Nada. Bueno, pues... En el juego no lo llaman. Le siguen como que no. Bueno, dices, ahora te puedes transformar en Super Tais o en Hipertaise. Super Tais, dice. Super Tais. Por eso es lo que te digo. Bueno, pues le siguen una especie de flikis, super flikis. Imaginas un flikis con las plumas de punta y de amarillo. Y esos van atacando automáticamente a los enemigos. Como teledirigidos. O sea, ellos van volando. Tú llegas a un jefe, por ejemplo, te quedas quieto y ellos solitos van a pegarle y lo matan. O con Hipernacles, cuando te tiras contra una pared planeando, hace como un terremoto y mata a cualquier enemigo que haya en pantalla. Y Persona y lo que hace es que hace como un flasazo. Y ataques de epilepsia. Tiene un doble salto y cuando hace el doble salto hace como un flasazo y todo bicho que haya en pantalla se lo carga. Y además va cambiando de colores. Super Sony es amarillo y Persona y va cambiando de todos los colores de todas las emerales. Verde, rosa, azul, bla, 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 bla. Y bastante rápido y epilepsia. Además van dejando como una estela de sí mismos. Pero bueno, está chulo. Está chulo. Es una pena que no hayan recuperado sus transformaciones porque molan un montón. A ver si con Sony y Mania hacen algo y por lo menos aunque sea Super Nackel vuelve. Porque ya te digo que Tails es más complicado. Pero la verdad es que sería justicia divina que le pusieran una super transformación a Tails. Que no tuviera que coger las 14 esmeraldas porque las 14 esmeraldas sí que no van a volver ni de coña. Hombre, me ocurre que podríamos ir repasando lo que son cada nivel. Sí, no está mal, no es buena idea. No sé, en Yellow Island por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención. El nivel es precioso desde el principio. Esos efectos 3D que tiene de las plantas aquí en primer plano. Esos colores y esas cosas. A mí lo que me ha fastidiado a lo mejor un poco de Yellow Island es que se quema muy pronto. Lo incendian, vienen estas naves por ahí de Eggman y lo incendian. Me hubiera gustado que se hubiera tirado un poco más de tiempo. Por lo menos que eso se lo pasara en el segundo acto. Pero llamaba mucho la atención y eso en su momento. Claro. Porque estabas ahí en la selva todo muy bonito y tal y de repente todo enllamas. Es que es muy cinematográfico. Además tiene unas cosas muy curiosas. Porque casi todos los niveles de Sonic 3, por lo menos de Sonic 3, tienen partes de agua. Quitando Marvel Garden, en Sonic 3 todos los niveles tienen zonas de agua. Y en Angel Island lo que mola es que hay veces que estás, ya cuando lo han quemado, a lo mejor hay una planta que nace en el agua y si no la parte de arriba sobresale del agua. Bueno, pues la parte de abajo está bien y la parte que sobresale es la que está en llamas. O sea, para que os deis cuenta del efecto de agua y de fuego. Y es una plantita que se mueve así, hace así, se dobla así y crece. Pues la parte de aquí está en llamas, la que está fuera del agua y la que está dentro está bien. Más cosas de Inglia Island. El camino alternativo de Nackle, por ejemplo, por las piedras. Sí, Nackle va por el subsuelo. Tiene cosas muy chulas. Y bueno, luego Hydro City yo creo que es uno de los niveles que más fans tiene de Sonic 3. Es que está muy chulo Hydro City. Mira que es un nivel acuático, que los niveles acuáticos históricamente en los Sonic han sido odiados desde siempre, pero aquí como tiene la burbujita de agua y demás... Y además que la mayoría del tiempo está fuera del agua, ahí por pendientes de velocidad y tal. Es un nivel de agua, pero de velocidad. Que es una pasada. Y puedes correr por encima del agua. Puedes correr por encima del agua, que es un efecto chulísimo. La verdad es que Hydro City es una pasada. Hay una cosa que me gusta mucho, que en otros niveles de agua del Sonic no están, y es el efecto de la superficie. Utiliza un montón de planos de scroll de estos, de paradas y demás, para cuando tú sales del agua, ves cómo hace así, y ves la superficie del agua a lo lejos, y cuando te metes lo mismo, pero desde abajo. Hace como el efecto de superficie. Está muy chulo. Está muy bien. Y ahí estaba el famoso bug que se da la música del jefe, del primer jefe, del primer boss. Porque esa es otra. En este juego tienes mini-boss esa al final del primer acto. No solo tienes un jefe grande al final. Y no solo eso, sino que el acto 1 y el acto 2 normalmente son bastante distintos. Y cambia la música. Cambia la música. Bueno, pues en el jefe de Hydro City, el primer jefe, si solo empiezas a sonar la música de ahogarse y saltas y respiras, se compone la música de los jefes de Sonic y Knuckles. Se quita la música del jefe mini-jefe de Sonic 3 y sale la música de Sonic y Knuckles. Y con Sonic 3 solo, ¿eh? Sí, sí, porque está ahí dentro del cartucho. Las músicas de Sonic y Knuckles están en el cartucho de Sonic 3. Qué curioso. Y bueno, luego Marvel Garden, ya he dicho que es de los primeros niveles que vi el movimiento del juego, los esplazos de scroll espectacular, el efecto que tiene. Es un nivel muy bonito. Los árboles con las hojas moviéndose, las frutitas colgando. Las ruedas estas que las giras y salen plataformas y demás. Y los trompitos estos que vuelan. Sí, es una especie de peonza que te subes encima y vas volando. La verdad que es un nivel muy bonito. En mí Marvel Garden es uno de los niveles que más me llaman visualmente, el de los Sonic. Es muy bonito. En general. Y luego el jefe final, cuando vas volando con Tails, me gusta el efecto de atardecer que hace. Por eso esa escena de transición que tiene también, que no la tiene otro Sonic, ese efecto de atardecer lo hace porque el siguiente nivel es Carnival Knight, que es de noche, y ves cómo va pasando la tarde, se va poniendo el sol, se va a hacer de noche, y ya va a sacar. Ahí está. Es que hay una evolución entre los niveles. Entre el Aston 1 y el Aston 2 hay una evolución, porque cuando terminas el nivel te salen las puntuaciones y tal, y no se pone la pantalla en negro y empiezas otro nivel, sino que se ve que sale el títel car encima. Tú estás viendo el juego por debajo. Encima y avanzas directamente. Ni pantalla negra ni nada. Nada. Es como si fuera un gran, gran, gran nivel. Es mucho más natural. Más cinematográfico todo. También que nos ha comentado antes en Ángela, la parte en la que pasa el bombardero de Esma, han tirado de bombas y tú corriendo, eso es alucinante. También. La primera vez que los jugué yo me quedé con la boga abierta. Ya una no se emociona tanto, pero entonces... Parece que te van a dar las bombas y si no paras la velocidad no te dan. No, ya el pobre Terry se las come todas, pero a ti no te pasa nada. A ti no. Bueno, Carrival Night es típico nivel así como de Casino Feria, pero no sé, tiene un toque especial. Esas partes de agua, con los bandings estos que electrocutan, los globos, si tú rebotas un globo en el cielo abierto, no pasa nada, o sea, rebotas y ya está. Pero si lo revientas debajo del agua, sale una burbuja de agua, de aire, y puedes respirarla para robarte. Esos detalles son muy currados que tiene. Y luego cuando apagan aquelas luces. También. Te apagan aquelas luces y se ve todo oscuro. Y queda bastante chulo. Un efecto muy chulo, sí. La verdad que es un nivel muy curioso. Además, con Nackers ese nivel no tiene jefe final. Es una cosa rara porque el jefe que te sale en ese nivel, que utiliza así como más netismo y tal, con Nackers no, con Nackers se va por otro sitio y pasa de él. A no ser que con el debug sí, porque esa es otra cosa. Con el debug, puedes meterte con Nackers por sitios por los que va Sonic, incluso en niveles en los que Nackers no entra, como la DC, y puedes hacer cosas curiosas, puedes hacer un montón de historias. Y viceversa. Me acuerdo del primer jefe de Carnival Knight, el pirindolo ese que da vueltas, no ha pesado. Es invulnerable, de hecho, tienes que hacer que se dé el... El solo mismo. Y que no te rompa el suelo y te caigas. Que hay un truco que quedase rebotando encima de él, haces el escudo magnético, te quedas rebotando encima de él, y no te da ahí así, como el suelo no está generado, porque el suelo está por debajo de la pantalla, el pirindolo este no rompe el suelo. Curioso también. También. Y luego está Icecap. Icecap es brutal. Icecap, el fondo es espectacular. Y ese... Los icebergs pasando por el agua, con un efecto tremendo, al principio la parte del snowboard. La parte del snowboard, que es una cosa curiosa, porque dices tú, ¿y por qué sale ahí de repente con un snowboard? Y es porque realmente tenían pensado que después de Carnival Knight fueras a Flying Battery, que es de Sonic & Knuckles. Y cuando te pasas Flying Battery, Sony arrancase un trozo de la puerta de Flying Battery y se te hace. Lo hace. Cuando tú te pasas Flying Battery en Sonic & Knuckles, Sonic rompe una puerta y se ve como cae la puerta y cae Sonic. Ahí está. Bueno, pues la idea es que cayera encima de la puerta y con la puerta hicieras el snowboard. Pero como cambiaron el orden de los niveles, pues lo que pasa es que Sonic sale la dispara de un cañón de Carnival Knight y cae justo en la tabla de Scar. Ahí está. Pero es que... Para que vean la progresión que tenían pensado de los niveles y... Y cómo está enlazado todo y cómo te va contando una historia. Básicamente que en aquel está engañado y todo el rollo. Sí, en Night's Cave es curioso cuando te congelan. Sí. Te pueden congelar y Taze puede... Incluso se puede llegar a ver el esqueleto de Sonic. No recuerdo si era ahí o era en otro nivel, pero hay un momento en el que te electrocuta y se ve el esqueleto de Sonic. Es el de Knuckles, cuando electrocuta a Knuckles. Ah, es verdad. Sí. No me acordaba. Pues eso, que Scarab yo creo que es de los niveles más queridos de Sonic 3. Además el efecto cuando hay niebla acumulada que haces espindas y sale la niebla disparada. Entonces está muy chulo. O luego las cuevas de hielo que hay. Porque no todo escape es al aire, sino que luego hay unas cosas como de hielo con las paredes de hielo. Precioso. Y la música, que es maravillosa. Y luego es curioso porque cuando pasas de Escape a Launch Base, el principio de Launch Base tiene nieve. Sales así como... Tiene como nieve. ¿Qué me llamaban en Launch Base? Me llamaban la atención las sirenas. Las tocabas y venían los pajarillos estos, los flybots, que son como aviones, y te atacaban. Y es que todo está enlazado. Que Launch Base es espectacular porque estás viendo la ADC en el fondo, según vas avanzando, que tienes el efecto ese de agua de Hydrocity, pero ves la ADC estrellada allí. Que cuando vas con Knuckles, como es después de todo eso, no está la ADC. No la ves en el fondo. Pues ya despegó y tal. Que luego se vuelve a estrellar otra vez en el volcán. Pues es curioso. Y el jefe de Sekai, que es como una caja, pone, bueno, una caja que se abre así y sale como un bicho con cadenas. Si os fijáis con Sonic, hay tres. Se abre una de ellas y las otras dos se quedan cerradas. Cuando vas con Knuckles, se abren las otras dos. Y te tienes que enfrentar a dos de esos a la vez. Curioso. Es verdad. O la parte cuando tiraba Knuckles, la bomba y echaba abajo el edificio. Que si conseguías saltar, se veía la plataforma y flotando la nada. Y tal. O que te montas en el X-Mobile, en el X-Base también. Sí, al final de Launch Base. En Launch Base al final hay un jefe y después te montas Sonic montado en el X-Mobile. Sonic o Tails. Y ahí a Knuckles lo tiran al agua. Y luego ya vienen otros dos jefes más, que es el B-Harms este. La música de Big Harms es espectacular. Que si estás jugando a Sonic 3 al Knuckles, el Big Harms no te sale con Sonic y con Tails. Pero sí con Knuckles. Cuando juegas con Knuckles, está el Big Harms por allí. Con el bicho este de las manos. Bueno, pues... Luego está... Luego está esa escena de transición, que es el final de Sonic 3, porque tú cuando en Sonic 3 destruías al Big Harms, explotaba la plataforma, se descolgaba de la DC, veías la DC cayendo desde el fondo, y explotaba. Y ahí se acababa Sonic 3. Bueno, pues en Sonic & Knuckles no. Ves como la DC cae para abajo, que es que el principio de Sonic & Knuckles, la primera presentación de Sonic & Knuckles, ves que la DC se estrella otra vez en el cráter de Volcán, de Angel Isla. Que luego sale en la barrer. Está la DC un poco otra de cara en el cráter de la barrer. Bueno, pues ahí ya pasas a Mushroom Hill. Que además se ve como te traeis volando desde la plataforma. Y como aparece Knuckles ahí, en la puerta escondido. Sí, Knuckles viene de Hidden Palace y esconde el este, se asoma así, le da al botón y luego te puedes meter tú y ya ves como es Hidden Palace. Que Mushroom Hill, o Mushroom Valley, como se llamaba al principio, ese nivel me acuerdo que lo criticaron en su día por el fondo. El fondo decían que era como muy simple, muy como... la verdad es que no le habían venido mal unos planos de scroll así como unos arbolillos entre los árboles y demás. Pero la verdad es que está muy sólido, muy plano. Pero el nivel es bonito. Me gusta la parte de las setas, el efecto de rebote de las setas. Y además me gusta como levantan las hojas. Y el cambio de estaciones. Sí. Cuando pasas corriendo levantas hojas. Fijaos que levantas hojas secas del suelo. Y lo que dice es que va pasando de verse todo verde bonito va cambiando como a otoño poniéndose todo más color. Más marroncito, ¿no? Incluso llega casi al final por ese casi blanco. Pues sí. Bueno, la verdad que ese nivel está chulo. El jefe es el leñador que decía antes que con el escudo de fuego le puedes dar que añadir por abajo. Pero oye, va a estar dando árboles y te los tira. Y luego Flying Matrix. Flying Matrix. Que ves como pasas de Murrum Hill viene la nave y saltas y llevas a Flying Battery. Flying Battery pasa lo mismo que a Murrum Hill en el fondo. Tiene el fondo un poco simple. O sea, por lo menos cuando estás al aire. Porque luego en las partes en las que vas por dentro si os fijáis en el fondo podéis ver un montón de cápsulas de estas de animales así como con un efecto muy chulo. Pero en el cielo abierto la verdad que solo ves pasar unas nubes así y no tiene mucho misterio. Pero el resto del nivel lo compensa. El nivel es espectacular y la banda sonora es genial. Por algo lo han puesto en Sonic Mania. Pues sí. Me molaba cuando tapabas los quemadores y la presión te hacía salir de paro a parada. O las cápsulas falsas que hay de animales. Unas tienen animales, otras tienen anillos, otras sueltan robots. Y luego el jefe final, el jefe de primer acto es de hecho una cápsula de estas. ¿Qué tienes que hacer? Que se mate a ese mismo. Y luego el jefe final de ese nivel que es un guiño al de Wind Fortress de Sonic 2 que también cambia el primero que te sale tirando el láser y luego está el del final que es el que se cuelga y tiene un mechero y antes de echar fuego. Que con ese jefe es curioso porque como el Spider-Man está mirando de frente es diferente del normal cuando vas con Knuckles debería salir el robo pero no tiene Sprite de hecho de frente el robo y sale Eggman. Entonces por alguna razón Eggman sale ahí cuando juegas jugando con Knuckles. Pero vamos es un detalle que se dejaron ellos. Y luego ahí es cuando te tiras con la puerta y tal y caes. Lo que pasa es que en vez de caer a Ice Cup ahora caes a Sandopolis. Ahí está. Además te caes y se mete en la arena Sonic y saltas tú en la arena. Y Sandopolis es bastante espectacular. Y además es complicado Sandopolis yo creo que es el nivel que más me cuesta de todo el juego. El efecto de calor del fondo así las ondulaciones las palmeras los fantasmas no estoy hablando del fondo las pirámides y luego la parte de dentro del segundo acto es dentro de la pirámide que es lo que dices de los fantasmas y todo esto que está oscuro y tienes que ir tirando de las lámparas para que no se apague la luz. Porque vienen los fantasmas y te comen. Cuanto más oscuro está más pero se vuelven los fantasmas. Si os fijáis cuando vas con Sonic liberas los fantasmas sin querer básicamente estar en una de estas cápsulas y libera los fantasmas cuando vas con Nacket ya están liberados. Ya estaban liberados de antes. Es la evolución para que se vea que uno va después que el otro. Porque yo te digo que eso no te lo pone en ningún lado. luego vas cayendo y vas a Lava Rift que Lava Rift sí que cambia del acto 1 al acto 2 el acto 2 es prácticamente diferente la música cambia muchísimo de estar ahí entre llamas y tal estar como en una parte como más más oscuro más apagado todo más tranquilo aunque hay lanzallamas y cosas así. Y es donde está toda la chicha de la trama del juego ahí en Hidden Palace cuando se descubre que Esman es el malo Me gusta la parte del final de Lava Rift cuando te tiran a que es la piedra que vas rodando y caes abajo tú estás viendo la de ceja en potra en el cráter del volcán además no sé si es un fallo o qué es pero si según estás cayendo casi encima de uno de los anillos que hay te dan una vida porque sí no sé por qué un fallo raro y luego tira el foco ese de luz la de ceja a centrar en erupción el volcán y tienes que ir corriendo porque se va aciende la lava y empieza a perseguirte que alguna vez que te cargas al jefe se ve cómo se apaga la lava y ya puedes andar sobre ella que es ese submarino de Eggman que va ahí por la lava y luego ya entras encuentras la entrada a Hidden Palace ahí está que Hidden Palace con Knuckles es nada prácticamente vas corriendo saltas al teletransportador y te vas pero con Sonic tiene bastante chicha tienes que enfrentarte a Knuckles Knuckles descubre que Eggman es malo ahí es donde el electrocuta que se ve calentó y todo y bueno te enfrentas a Knuckles también hay una batalla de Sonic contra Knuckles te enfrentas a Knuckles y el si os fijáis el mosaico que hay detrás de la pared te muestra Doomsday te muestra el futuro es el final la batalla final con Super o Hyper Sonic enfrentándose al robot de Eggman que se está llevando la master emera tienes ahí el futuro y luego es que es Santuari que es precioso que es el nivel que le hicieron en Generations que es muy bonito que ves como salen los ser robos del ADC cuando está despegando y te los lanzan que uno de esos ser robos se salva y luego es el que va cuando vas con Knuckles sustituyendo a esto y me acuerdo yo que descubrí en su momento una cosa muy curiosa y es que Knuckles va a tocar va tocado después electrocutarlo y todo el rollo y él viene te pulsa un botón para que pases por el puente y se queda así en el suelo como jadeando cansado bueno pues si te colocas en un punto concreto a la derecha de él y te agachas empieza a decirte así como que te vayas tiene una animación hace así primero se queda así o sea cuando tú te agachas deja de jadear y se queda quieto y en el momento que te levantas empieza a hacer así como diciendo vete tira para allá eso es curioso porque si tú no te agachas no sale esa animación se queda ahí así y no sale ya nada es hay como un poco de musgo verde abajo pues justo a la derecha de Knuckles te quedas justo encima si él está aquí pues es como por aquí más o menos le das abajo y haces animación y ya y que te vayas me acuerdo que se lo saca en su 10 y me quedé ahí como aguantar y esto y está chulo que luego en ese nivel mola un montón porque te tienes que enfrentar a jefes de Sonic 1 y Sonic 2 te viene este Mechasonic o Robo Sonic como es el de Sonic General que se supone que es Mechasonic ¿no? sí es una mezcla de que hay tantos nombres pues primero imita repite el patrón del jefe de Green Hill de Sonic 1 y luego el de Metropolis de Sonic 2 con los globos estos y tal y cuando ya te lo has cargado te enfrentas a él directamente y es igual que el que el Robo Sonic del final de Sonic 2 repite el mismo patrón pero convirtiéndose en super guerrero no ese bueno esos con Knuckles no entonces ¿por qué te adelantas? porque los mezcló los dos que con Knuckles es que Santuari es el último nivel y ahí sí primero te enfrentas al Mechasonic este con Knuckles y luego se convierte en Super Mechasonic y es el jefe final con Knuckles pero con Sonic no con Sonic empieza a venirse todo abajo y van subiendo por el este de que es Santuari y ves a la DC al fondo subiendo y se saltan a la DC y ahí está el último nivel que ya digo que con el Debus Moda hay una forma de entrar a DC con Knuckles y de hacer cosas raras en los niveles y es el último nivel de la DC que es bastante complicado las cadenas estas de bombas que se caen me llaman la atención los chismes eléctricos estos los transportadores que van ahí que es automático realmente tú no haces nada pero el mareo que te coges pues te llevan por todos sitios y es curioso ¿no? sí es un poco como los tubos estos de Chemical Plan pero a los bestias se van generando como un tubo que se va generando según vas avanzando y el primer jefe de ahí es muy raro porque es como si fuera la computadora de la DC como si fueras al 9000 está ahí metido en un tubo primero te ataca como con rayos y cosas así y luego se rompe y sale la máquina a perseguirte eso te acuerdas ¿no? sí, me acuerdo y luego ya al final de la DC hay varios jefes finales seguidos primero está la mini DC esa que es como una DC sin miniatura que te va tirando bolitas con pinchos que tienes que andar cambiando la gravedad para que le den desde abajo y cargártelo luego sale el bicho ese de las manos el robot gigante que es parecido al primer jefe de la barrig y luego ya te empieza a perseguir el robot que por cierto en esa parte como te maten estás bien jodido porque tienes que hacer todo eso del tirón sin anillo sin nada pero bueno luego va avanzando el robot va tirándolo todo y esa parte es... ahí más te vale tener un escudo que te deje saltar más alto o algo porque los cañonazos que pega el robot son difíciles de saltar tienes que saltarlos al milímetro o ir con Tails guardando o algo de eso o con Super Sonic que ayuda también y luego ya cuando te lo has cargado pues es más huye con la Master Emerald y tienes que ir se te va cayendo el suelo tienes que darle cierto número de toques hasta que suelte la Emerald que tienes que tener cuidado porque a mi me ha pasado alguna vez si el último toque se lo das un poco más para acá de lo que debieras el rebote te tira para abajo y te mata te fastidia no te tienes que tener cuidado y de ahí pasas ya a Doomsday pero Tails no Tails no puede ir a Doomsday a no ser que hagas el debut que por cierto va Tails amorfo si tú te metes en Doomsday con Tails o con Knuckles va el sprite completamente amorfo porque no tiene forma de volar el sprite de volar pero se puede hacer se puede pero no pues si vas con Sonic si se convierte en Super Sonic o Hyper Sonic si Super Sonic si estás jugando a Sonic a Knuckles solo y has conseguido las 7 Emeraldas Hyper Sonic si estás con los 2 Sonic 3 a Knuckles y has conseguido las 14 si no ese nivel no sale y vas volando por el espacio y ahí es muy épico la música que tiene y en general yo creo que es el mejor jefe de la historia de Sonic si de hecho ya todos los Sonic posteriores imitan mucho eso el rollo de imitar mucho el rollo de Super Sonic al final ahí en plan épico volando por el espacio y cosas de esas digamos que Doomsday dejó Marco Escuela y ya está y eso son los 3 y ya está y bueno se supone que una vez que termina el juego la Esmeralda vuelve a subir al cielo la Isla vuelve a subir al cielo y todo el rollo la Esmeralda hace que flote la Isla y empieza la aventura de Knuckles ahí está que el malo con Knuckles es es mecha Sonic que ha sobrevivido después de que Eggman se fuera que me acuerdo que había haciendo historias con el Debug puedes ver morir a Eggman si te metes con Sonic en el Sky Santuary de Knuckles en vez de salir el robo monta la nave sale Eggman y entonces viene mecha Sonic y destruye la nave pero mata también revienta todo lo que hay en la nave revienta todo claro cuando es el robo no importa porque el robot se lo carga todo pero cuando es Eggman pues pesa a Eggman morando en pedazos y es ahí el único momento en el que puedes ver morir a Eggman la mano de Eggman pues esas cosas curiosas tienes yo ahí con el con el Debug podéis encontrar muchas curiosidades esas y bueno pues yo creo que ya está ¿no? sí creo que ya más o menos me ha hecho un repaso completo del juego que luego al final es tremendo con esos delfines ahí las gaviotas precioso flotando y demás cuando se va al espacio ya luego al final es con Knuckles es tremendo pues bueno no sé si nos dejamos algo pero ya lo dejamos para un futuro porque yo creo que ya hemos repasado bastante el juego ¿no? sí yo creo que más o menos lo hemos contado todo y si no cuando vayamos jugando si alguna vez hacemos gameplay se nos ocurrirá pues eso ese es Sonic 3 & Knuckles seguiremos repasando la saga progresivamente y yo creo que ya está ¿no? ¿entre el siguiente será Sonic CD? sí pero no cronológicamente no no vamos cronológicamente porque vamos a ir repasando en base a pues a lo que nos sale como veamos no es cronológico después de Sonic CD probablemente vayamos a los de 8 bits o los de 8 bits hemos hablado de ellos o 3D o no por separado o el Sonic 3D o cosas de esas no es cronológico que Sonic CD va entre Sonic 1 y Sonic 2 por mucho que habéis visto por ahí ahora está de moda decir que no que va después de Sonic 3 & Knuckles no no eso es una pajara que le dieron con Sonic 4 en no sé qué web y no os lo fieis el Sonic CD siempre siempre ha ido entre Sonic 1 y Sonic 2 por esas razones siempre ha ido ahí siempre va a ir bueno pues ya está ¿no? ¿eh? eso es todo creo pues eso es todo yo me despido ya despide de todo el vídeo y ya nos vemos el siguiente pues eso espero que os haya gustado ya sabéis si os gusta man arriba saludos suscribe lo que sea y ya nos vemos en el próximo vídeo ¿no? si seguiremos haciendo repasos de Sonic hasta la próxima chau chau